¿Cómo están amigos? Buenos días, bienvenidos a 90 a fin de semana. Hoy 23 de diciembre tenemos la información que usted necesita. Se acerca la noche buena. ¿Cómo estás Lourdes? Buenos días. ¿Qué tal José? ¿Qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar esta edición con una pequeña pausa, pero no se vaya porque al volver les vamos a contar realmente está pasando cosas insólitas. Una mujer se casó con el cadáver de su novio solo para cobrar la herencia, pese a que está prohibido contraer matrimonio con un difunto. Un funcionario accedió a oficiar la insólita boda. La Fiscalía le investiga este extraño caso. Y también un video en el que se le ve la tristeza de una pareja de recién casados está dando la vuelta al mundo. Pese a los esfuerzos del animador y de los invitados al matrimonio, los esposos no dejaron de expresar su descontento. Los cibernautas lo han bautizado como la boda más triste del mundo. Con esto y más regresamos en 90 fin de semana. 6.36 de la mañana les contamos que la irresponsabilidad de un conductor volvió a causar gran congestión en la avenida Javier Prado. Bueno, el chofer de un tráiler no calculó bien la altura del puente pedatonal y chocó el container que trasladaba contra la estructura, ocasionando que su pesada carga se volcara y cayera en plena pista. Nuevamente la imprudencia y la irresponsabilidad de un descuidado chofer estuvo a punto de causar una tragedia. Esta mañana, un tráiler que transportaba un container intentó pasar debajo de un puente peatonal de la vía expresa Javier Prado a la altura de la Victoria, sin respetar los cuatro metros y medio de altura del mismo. El accidente se produjo cuando el tráiler chocó con el puente, lo que a su vez provocó la caída del container que llevaba como carga, el mismo que quedó tendido en plena vía, afortunadamente sin afectar a ningún vehículo que pasaba por el lugar. Sin embargo, el contenedor de metal hizo que el tránsito se hiciera lento y pesado en la zona. Según el chofer del camión, Arnold Rodríguez Sánchez, no calculó la altura del puente. No, no me hago cuenta de la rama. En un impacto, chocó y cayó al piso. Y la rama no me dio la altura, es la verdad. El tráiler se dirigía hacia el callao. La caída del container produjo gran congestión en la zona y malestar en los conductores. 6 y 37 de la mañana. Contamos que ahora dos personas fallecieron en la Costa Verde tras el aparatoso choque entre una camioneta y un camión cisterna. Uno de los choferes habría estado ebrio. El impacto fue tan brutal que el copiloto y el pasajero que iban en el asiento de atrás perdieron la vida al instante. Ocurrió esta madrugada en la Costa Verde. La camioneta iba a excesiva velocidad y al perder el control se estrelló contra una cisterna de la municipalidad de Magdalena que se encontraba estacionada a un lado de la pista. Dos trabajadores que regaban los jardines salieron disparados del techo del vehículo. Ambos resultaron heridos. Estaba haciendo el trabajo de la municipalidad y el piloto de la camioneta está ebrio y se ha chocado detrás de la cisterna. Los fallecidos fueron identificados como Celso Romero Pinzas y Richard Gomero Mamani, mientras que Juan Carlos Alguay Berrocal iba al volante e increíblemente sufrió apenas un raspón. Según la policía habría manejado ebrio realizando los tristemente famosos piques con otro vehículo que atropelló a un motociclista. Pero sí, efectivamente, lo han chocado por atrás. Y por eso está herido. ¿Han estado haciendo piques acá? Sí, un carro de piques lo ha chocado a él. Pero este no fue el único accidente en la Costa Verde. A pocos metros, a la altura de la bajada de Marbella, también en Magdalena, una mujer quedó atrapada en el auto que viajaba tras chocar con un camión estacionado. ¿Qué dice que estás en estado de ebriedad? Sí, señor, yo sí he tomado, no le miento, yo sí he tomado. Pero yo he venido con mi conductor manejando, con mi chofer reemplazo. ¿Usted cree que tomar y manejar es normal? He manejado, yo no he manejado. ¿Quién ha estado manejando? El otro. ¿Y dónde está la otra persona? Se fue corriendo. Se fue corriendo. Una versión que fue descartada por los rescatistas, que llegaron a auxiliar a los heridos. El hombre que estaba detenido. Él es el chofer. Él es el chofer, usted lo ha visto. Nosotros hemos llegado y él es el que estaba auxiliando al herido. Renzo Rixesol fue trasladado a la comisaría de Magdalena, su acompañante. Ángela Serna fue atendida y trasladada a una clínica, mientras que Julio Cus y Quispe, el conductor del camión, fue atendido a un costado de la pista. Que lamentablemente algunos conductores piensan que la vía expresa de la Costa Verde es una pista de carrera y no es así. Hay que reducir la velocidad y sabemos también que en los próximos días, ya en el verano, en enero, febrero, para esas fechas, van a colocar velocímetros en algunos puentes peatonales. Medidas importantes, entonces, que ayudan de pronto a que la gente tome conciencia y reduzca la velocidad, que es un tema de bastante importancia. Bueno, y les contamos también que luego de dos años, el puente peatonal María Reich fue reabierto en la Costa Verde. Bueno, la estructura contará con una nueva ruta de evacuación en caso de sismos y alerta de tsunami. Estuvo cerrado por dos años, pero hoy, tras levantarse las observaciones que le hiciera Defensa Civil, la Municipalidad de Lima reinauguró el puente Reiche de Miraflores, para beneficio de los vecinos y turistas que pedían el tránsito peatonal por esta vía. Son aproximadamente 10 meses de trabajo que nos ha tardado, en horario nocturno, de 12 de la noche a 5 de la mañana, con trabajos complementarios durante el día, con el fin de causar las menores molestias a los usuarios. Con la habilitación del puente permitirá el acceso directo y seguro a las playas de este tramo de la Costa Verde. Había un riesgo inminente de desprendimiento por fallas en el talud que aseguraba esta vía en el borde del acantilado. Los ingenieros intervinieron y colocaron soportes de geomayas. Además, se realizó el mejoramiento de sus estructuras y ornato. Para el tránsito de noche se colocó un sistema de iluminación. Una grieta en este sector que podía ocasionar que se caiga. Acá lo podemos ver también. Se realizó el trabajo de banquetas. Equipo de alta montaña especializada realizaba el desquinchado en horario nocturno, a fin de evitar la congestión vehicular. Poco a poco iban desprendiéndose las rocas, cayendo, se colocaban tablones y se dirigía hacia el sector de abajo. La obra, que se complementará con el mantenimiento de nueve puentes peatonales a lo largo de la Costa Verde, se convierte así en un nuevo acceso total y seguro a las playas. Y también como ruta de evacuación en casos de sismos y alerta de tsunami. Y lo que veremos a continuación es realmente insólito. Una mujer se casó con el cadáver de su novio, pero eso lo vamos a contar más adelante. Vamos a ver ahora la que le anunciamos como titulares. La boda más triste del mundo. Una pareja de esposos que en México se ponen a llorar o se ponen muy tristes cuando el párroco les está dando, digamos, las nupcias. Muy extraño. Vamos a ver el caso. Ante ustedes, la boda más triste del mundo. En México, esta pareja de recién casados, en lugar de mostrar felicidad por un momento inolvidable en sus vidas, derrochó desgano y una gran tristeza que se pudo notar de principio a fin en la ceremonia. A pesar de los intentos del animador y familiares de los jóvenes por realizar una verdadera fiesta, todo se vino abajo con la actitud de la novia, que incluso se negó a besar en la boca a su flamante esposo. A la hora del baile, la pareja ni se movió para disfrutar de la música. Ambos se quedaron mirándose unos a otros. Aunque lo peor, llegó cuando la novia lanzó el ramo con bastante amargura. Este episodio fue catalogado rápidamente por los usuarios en las redes como la boda más triste del mundo. Sin embargo, se pudo conocer que todo se trataría de una unión forzada por los familiares, pues en algunos lugares en México todavía se mantiene esta tradición de escoger las parejas. Y al volver, amigos, les mostramos las siguientes imágenes. Delincuentes armados sembraron el terror en un conocido restaurante miraflorino. Esta madrugada, los ladrones irrumpieron en el local y se llevaron todas las pertenencias de los clientes, además de las ganancias del día. Y además, una mujer se casó con el cadáver de su novio solo para cobrar la herencia. Pese a que está prohibido contra el matrimonio con un difunto, un funcionario accedió a oficiar esta insólita boda. La Fiscalía ya investiga este extraño caso. Con esto y más regresamos en 90 Fin de Semana. 6 y 50 de la mañana, continuamos con 90 Fin de Semana. Y ahora les contamos algo que es realmente insólito. Una mujer se casó con el cadáver de su novio en Puno solo para cobrar la herencia. Veamos. En este matrimonio en Puno nadie dijo hasta que la muerte lo separe. Y es que el novio llegó en ataúd porque ya estaba muerto. El registrador de la Municipalidad de San Román en Puno llegó al cementerio para casar a Noemí Herrera Chalco y a Heriberto Tapia Anco, un acopiador de oro que murió en un asalto días antes de la boda. La mujer había planificado el matrimonio, pero no que su pareja se fuera antes. Como el novio no podía firmar, el registrador Wilfredo Coila Llana necesitaba solo su huella dactilar. Lo que quiero solamente es la huella nada más. La Fiscalía de Puno investiga a la esposa Noemí Herrera Chalco, quien ordenó que su pareja sea desenterrado de un cementerio y tres días después llevó su cuerpo a otro cementerio para ahí casarse. El único fin habría sido asegurarse la herencia de sus bienes. También se inició una investigación penal contra el registrador Wilfredo Coila, quien en su defensa dijo que el acta de matrimonio en donde hizo poner la huella del novio muerto, luego fue anulado. Sí, es cierto que he sido inducido a error, pero la ley dice claramente que cuando está consumado, o sea, cuando el acta o lo que se haya hecho es utilizado, dice, es utilizado para cualquier acto, o sea, en beneficio de la mente de alguien, entonces ahí está consumado y ahí ya sería un delito. Entonces, mientras se haya inutilizado, no existe el acta, no existe la partida, entonces no consiste. El día de la boda en el cementerio de la Capilla de Juliaca, se aprecia cómo el registrador se muestra muy colaborador con los contrayentes, explicando a la novia qué paso debía seguir para concretar la unión. La fiscal Nancy Vargas de Juliaca interrogará al registrador y a la novia Noemi Herrera Chalco acusados del delito contra la fe pública al propiciar esta falsa boda, nada menos que con un muerto. Claro, un caso que puede causar risas, asombro, pero que debe investigarse, porque aquí el único fin es quedarse con la herencia del fallecido. ¿En qué momento dijo sí acepto? Bueno, es un fin lucrativo, indudablemente, así que las autoridades tienen que intervenir para resolver esta situación. Bueno, y más de 30 personas denuncian haber sido estafadas por una mujer en Chimbote. Bueno, ellos aseguran que le hicieron millonarios préstamos a su empresa y ahora ella cedió a la fuga. De estafa, lo diría yo, porque en realidad sacan los préstamos y no los... ¿Cuánto logró usted estafarla? Con 45 mil soles. Repesté algo de 50 mil soles en el lapso de varios meses hasta el año 2015. Hay un nombre que unas 30 personas en Chimbote no pueden olvidar, el de Lorena García Albán, a quien han denunciado por una millonaria estafa de cerca de 2 millones de soles. Ellos le hicieron cuantiosos préstamos a su empresa y cuando un día fueron a buscarla para que les pague, descubrieron que la mujer abandonó su casa e hizo una puerta trasera, por la cual sacó todas sus pertenencias durante días sin que nadie se diera cuenta. Esta es la puerta falsa que la familia García Galván habría construido para jugar una noche y dejando a muchas familias en la miseria, pues la estafa pasa de 2 millones de nuevos soles. Una puerta falsa construida hacia un campo deportivo. Cabe señalar que muchas de las familias han denunciado este hecho y lamentablemente no encuentran justicia hasta el momento, pues pasa una deuda de más de 2 millones. Se desconoce el paradero de toda esta familia, García Galván. La cual yo he repetido esa oportunidad, he venido a cobrarles por ella, pero... ¿Vino usted a esta vivienda? Yo he venido, he hablado con sus padres, les he hecho de conocimiento con ella misma, pero... ¿Con cuánto estafaron a sus hijas? Es alrededor de 100.000 soles entre mis dos hijas. Los agraviados la han denunciado penalmente, pero nadie la puede ubicar. Algunos de los perjudicados son de la tercera edad y confiaron en ella por su amistad y le prestaron hasta en dos oportunidades. Digo, bueno, yo le di sus 50.000 soles más que necesitaba, y se juntaron en total de 120.000 soles. Hace el momento no hay paradero de ella. Y hasta la fecha nunca me dio la cara. Ella ha sido mi amiga desde que tenemos seis años. Nos hemos vuelto a encontrar después de tiempo y hemos formado un negocio. Nos asociamos en un spa. Luego ella empezó a sacar préstamos a nombre de mi empresa, a mi nombre como persona natural también. De estafa, lo diría yo, porque en realidad saca los préstamos y no los... ¿Cuánto logró usted estafarla? Con 45.000 soles. Las víctimas pidieron a Lorena García Albán que dé la cara y le exigieron devolver los millonarios préstamos que no ha pagado y exigieron a las autoridades judiciales actuar en este caso con celeridad. Bueno, han podido ver el rostro de esta mujer, así que si la identifica, la reconoce en algún lugar, inmediatamente comuníquese con la policía. Y ahora les contamos que en un asalto de película, 10 delincuentes armados interceptaron un camión blindado que se disponía a sacar dinero de un supermercado en Uruguay y se robaron 240.000 dólares. Fueron segundos de terror para estos trabajadores de esta compañía de seguridad. Al mejor estilo de Rápidos y Furiosos, a una banda le costó solo 40 segundos asaltarlo y llevarse 7 millones de pesos, cerca de 240.000 dólares. El hecho se produjo afuera de un supermercado en el barrio de Sallago, en Montevideo. El golpe fue perfectamente preparado. Cerca de 10 hombres fuertemente armados en dos camionetas intervinieron a los trabajadores de la empresa de seguros mientras se disponían a recoger el dinero de la tienda. Observe bien al hombre de camisa blanca que camina con una bolsa mientras habla por teléfono. El sujeto se hace pasar por un cliente, pero es quien les da aviso a sus compinches para dar marcha al plan. El hombre no termina de cruzar la calle, pero ya dio la señal y empieza el atraco. Seis de los delincuentes armados con pistolas y hasta fusiles de grueso calibre salen de los autos y se avalanchan contra los trabajadores. El supuesto cliente también saca su arma y entra en acción. Todos disparan hacia los guardias que solo atinan a defenderse y huir. Uno de los asaltantes le quita la valija a uno de ellos y sale corriendo hacia el vehículo estacionado que sus cómplices tenían con el motor en marcha para emprender el escape. En total, dispararon 30 balas, aunque milagrosamente nadie resultó herido. El camión blindado recibió al menos dos impactos de gran poder. Las cámaras de seguridad registraron el espectacular asalto propio de una película. Cada uno de los movimientos de los delincuentes que tenían todo estudiado al milímetro. Las autoridades ya están en la búsqueda de los ladrones que dejaron un celular en la escena del crimen y podría ser clave para hallarlos. También encontraron quemada una de las camionetas que usaron para el asalto. Mientras que los trabajadores de la empresa de seguros comentaron que aquel día volvieron a nacer, pues están vivos de milagro. Terrible, una situación traumática para aquel que se cruza justamente cuando hay un incidente como este. Estamos ya a 23 de diciembre, amigos, ya a portas de la noche buena y en estos momentos continúan la racha de accidentes a tan solo un día de la Navidad. Bueno, claro que sí, cuatro personas lamentablemente resultaron heridas esta madrugada en varios choques que se registraron en diferentes puntos de nuestra capital. Atrapado entre los cierros de su propio vehículo, quedó este taxista tras impactar de frente contra esta unidad. Roger Etken Mesa tuvo que ser auxiliado por los bomberos y rescatado en camilla. Minutos antes decidió desviarse al carril contrario por trabajo de pintura, una maniobra que pudo costarle la vida. Pero no viajaba solo. Una pasajera identificada como Dayana Pulido Lino también resultó herida. Ambos fueron trasladados al hospital 2 de mayo. A varios kilómetros, en Huachipa, otro choque dejó a otras dos personas heridas. Este hombre al que atienden en el suelo es Eduardo Soldevilla, un efectivo policial que viajaba en una moto y que recibió el impacto de estos dos vehículos que segundos antes chocaron en la vía de Ramiro Priallé. Ha querido ganar y el camión la ha chapado. Claro, como el camión ya venía a velocidad, lo agarró. Y la ha traído hasta acá. Y el motolinea estaba pasando también. La ha chapado. El pato la ha vendado. El conductor de la furgoneta, que quedó volteado en la pista, responsabilizó al otro chofer, un ciudadano mexicano, que invadió su carril de manera intempestiva. Un tercer accidente se registró en la Costa Verde, en Miraflores. Esta moderna camioneta chocó contra un poste a la altura de la subida de San Martín. Increíblemente, el conductor se fugó. El conductor no solo ha dejado abandonada su camioneta, sino que también ha dañado severamente el poste de luz, el cual ha quedado inclinado a punto de caer y sostenido por esta señalización. Una racha de accidentes que dejó esta madrugada solo 24 horas de la noche buena. Siete de la mañana y a esta hora les presentamos los titulares del día. Continúa la hora de asaltos en la capital. A las horas de la Navidad, delincuentes armados irrumpieron en un conocido restaurante esta madrugada y se robaron todas las ganancias del día. Además, las pertenencias de los comensales. Además, tras salvarse de la vacancia, el presidente Pedro Pablo Kuczynski emitió un mensaje a la nación. El mandatario agradeció el respaldo de los ciudadanos y prometió cambios para el 2018. Y luego de la polémica, la congresista Jenny Vilcatoma reiteró sus expresiones o retiró sus expresiones xenófobas sobre Chile y aseguró que adora a Condorito. Además, se intensifica la crisis política en el Congreso tras el debate que terminó rechazando el pedido de vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski. Congresistas fujimoristas arremeten contra sus compañeros que se abstuvieron y otros parlamentarios renuncian a sus bancadas. Y también más de un millón de peruanos viajaron por tierra a distintas provincias para celebrar el fin de año. Le contaremos cuáles son los mejores destinos y le daremos, por supuesto, recomendaciones para un viaje seguro. Bien, quédense en 90 fin de semana y desde este momento empezamos a interactuar con ustedes, nuestros televidentes. Cuéntenos mediante el hashtag 90 Feliz Navidad quizá cómo la va a pasar, qué les gustaría recibir como obsequio o de repente algún extraño o regalo que haya recibido y además los saludos, ¿no? Que son importantes. Por supuesto, puede utilizar entonces 90 matinal para 90 fin de semana para dar estos mensajes entonces por Navidad. Y ahora vamos a estar leyendo, por supuesto, a lo largo del noticiero sus mensajes sobre estas fiestas a los seres queridos. Y ahora les contamos que en momentos de pánico vivieron los empleados y comensales de un conocido restaurante Miraflorino esta madrugada. Sí, delincuentes armados irrumpieron en el local y se llevaron todas las pertenencias de los clientes además de las ganancias y las ventas del día. 10 y 20 de la noche del viernes la tranquilidad al interior del restaurante Danica en Miraflores estaba a punto de terminar. Por la puerta irrumpen dos hombres armados cubiertos con capuchas se empujan a uno de los vigilantes y al mozo que se encontraba registrando los pedidos. Las cámaras de vigilancia muestran el terror de los comensales. En esta otra imagen se observa a uno de los zampores apuntando su arma a los clientes quienes se agachan para proteger sus vidas. De inmediato el pánico los paralizó a todos. Carteras, celulares hasta casacas. Todo tipo de pertenencias en el botín de estos fascinerosos. Un detalle podría ayudar a los policías en la ubicación de los delincuentes. Este hombre de polera blanca descubre su rostro. Tan solo unos segundos que pueden ser claves para su identificación. Se desconoce el monto de lo robado pero se tratarían de las ganancias del día. A pocas horas de la fiesta navideña la inseguridad se vuelve a apoderar de las calles. Miren cómo toman al mesero se roban las pertenencias de los clientes a estar alertas porque justamente por estos días digamos que tenemos más reuniones intercambios de regalos entonces en un restaurante podría ocurrir esto. Y además que la delincuencia aumenta terriblemente incluso hasta se triplica así que hay que tener mucha precaución y justo sobre esto les estábamos contando que crece la alarma ante el incremento de la delincuencia poco de la navidad ¿no es cierto? Le damos algunas recomendaciones a continuación para evitar ser víctima de un asalto preste atención. Abajo, abajo todos Abajo, abajo, abajo Abajo chicos, abajo al piso todos al piso Estos son momentos de incredulidad y desesperación de una mujer testigo de un asalto a mano armada en plena congestión vehicular en la avenida Canadá Tenga cuidado Las horas punta son precisas para los raqueteros y delincuentes que en esta época navideña siembran el terror en las avenidas de la capital acechando a todo aquel que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino Así, con suma violencia este sujeto golpea el vidrio del auto y para amedrentar a sus víctimas y a testigos realiza disparos al aire En otro punto de la capital en la avenida Primavera otro raquetero con pistola en mano amenaza al chofer de esta camioneta Si porta grandes sumas de dinero sea muy precavido esta mujer vivió la peor de las pesadillas cuando esta camioneta negra le cerró el paso a su minivan Ella es lanzada al suelo y golpeada brutalmente todo por arrebatarle 10 mil soles que llevaba consigo Los asaltos suceden en la mañana tarde o noche Los delincuentes no distinguen tiempos ni momentos Es necesario estar muy atento y alertas ante cualquier situación No se distraiga No se quede conversando en la calle que puede ser víctima de un terrible asalto como le pasó a estas señoras que charlaban plácidamente luego de hacer sus compras navideñas Dos sujetos encapuchados y armados Las apuntan y se arrebatan todo lo que tenían hasta los regalos recién comprados Todo pasó en Jesús María Hace unos días Gamarra también fue escenario del pánico colectivo Luego que unos sujetos dispararan al aire reiteradas veces generando descontrol en los compradores quienes huían despavoridos La recomendación de las autoridades es no exponerse ni aferrarse a los objetos de valor Recuerde que lo más valioso es la vida y la seguridad A esta altura si ustedes les llegan a robar o algo hay que soltar nomás las pertenencias porque imagínense nos pueden disparar nos pueden matar Lo material se puede recuperar pero la salud finalmente o la vida es algo que va a tomar más tiempo y de pronto si peleamos digamos por un celular al final de cuentas el tratamiento si te disparan va a ser mucho más costoso así que si estás frente a un asalto es mejor dar lo que tienes para evitar algún contratiempo y poner en riesgo tu vida Así es estar alertas amigos son las 7 con 6 minutos cuando faltan pocas horas para estas fiestas fiestas navideñas cientos de personas ya se volcaron a las galerías del Girón de la Unión para comprar el regalo perfecto para los engreídos de la casa está full ese Girón Suenan las campanas a pocas horas de la noche buena y son cientos los padres de familia que han invadido el Girón de la Unión buscando el regalo ideal para los engreídos de casa desde juguetes hasta prendas de vestir y todo al mejor precio son polos originales 15 soles 3x40 de los Vengadores de los Plus de Mini Mickey de la Patrulla de Spiderman la ropita los recuerdo ah están contentos si capaz es el Papá Noel ahora si pelotas mira bueno ya se han ido acabando porque las hemos ido repartiendo y juguetitos que justo todavía los tenemos amarrados Miguel Ángeles de aquellos primerizos padres que buscando lo que su pequeña María José le pidió a Papá Noel visitó más de una tienda y la búsqueda tuvo sus frutos contento regresa a casa con regalo en brazos si de hecho ya comenzó a usar en las muñecas ese tipo de cosas de cocinar y todo eso entonces me llamó la atención le has comprado con su cochecito con su coche su biberón y ahora contra el tiempo ahora contra el tiempo de hecho si es que también por el tema del trabajo las cosas que ahora mismo se presentan no ha habido mucho tiempo pero son los papitos los más emocionados en cumplir los pedidos de los engreídos y las reinas de la casa por eso se prepararon con anticipación con el presupuesto como lo que hay estamos haciendo los compitos ¿y el presupuestito va alcanzando o no? ahí va alcanzando para todo con el fuerte claro para engreirlo pero ya tenemos que dar un micio ya un poco aguja pero lo vale claro claro vale pequeños o grandes detalles para el ser querido sin dejar de lado el verdadero espíritu de la navidad de compartir en amor paz y unión familiar sobre todo eso compartir en familia estos buenos deseos estar unidos sí pero a los niños los niños tienen que regalarle algo definitivamente si no se pueden poner muy tristes la noche de la navidad claro que sí por ejemplo los juguetes interactivos ahora son los preferidos por los niños ¿no es cierto? sí y si usted todavía no ha comprado los regalos navideños para sus pequeños conozca cuáles son los más buscados de repente con esta nota le podemos ayudar atrás quedaron las Barbies y los muñecos de acción esta navidad las niñas quieren sentirse toda una patinadora como Soy Luna y los varones quieren dominar su propio imperio o convertirse en su superhéroe favorito tenemos el Hulk donde tú puedes abrir la boca y puedes mostrar tu furia de acuerdo a cómo es Hulk también que tenemos los patines expandibles que son de material grueso pero es de plástico y se expanden detalles desde las 27 a la 30 31 a la 34 y de la 35 a la 38 tenemos las rosadas que son de la primera temporada que está a 199.90 estas son más pedidas por las niñas porque son de la como empezó la historia Soy Luna y quieren empezar también su propia historia los juguetes que todos quieren son los interactivos animales de peluche que no tienen nada que envidiarle a uno real los Hachimals incluso rompen su propio cascarón es como una sorpresa no sabes qué Hachiman te va a tocar una vez que recién empiezas a interactuar con el juguete te das con la sorpresa de qué Hachiman te toca el procedimiento es de calentarlos dar los cariños acobijarlos y los muñequitos empiezan a interactuar de por sí tienen unos sensores que detectan a la persona o escuchan un sonido y se activan tú le sobes la cabecita y el perrito salta de felicidad se engríe hace gestos de mimado pero no solo son los niños quienes buscan juguetes normalmente una persona lo activa y piensa que es un monorreylón pero suelta gases el cual a cualquier persona le va a sorprender ¿cuánto está él? 59.90 en oferta la aplicación desde Google Apps o de Play Store lo instalas y por medio de Bluetooth el juego va automáticamente a sincronizarse y eso hace que tú lo puedes controlar avanzar retroceder desde la misma aplicación este Artuditu lo encuentra por 159.90 soles y ya quedan pocos si de juguete se trata los padres no escatiman en gastos para satisfacer a sus pequeños pero tampoco lo hacen los adultos que buscan regalarse algo ellos mismos esta Navidad muy bien pero hay además más de un millón de peruanos que viajarán por tierra a diferentes provincias para celebrar las fiestas de fin de año si usted es uno de ellos preste atención a las recomendaciones de seguridad de la SUTRAN para que su aventura no sufra ningún inconveniente viajar por carretera es una buena alternativa para todos aquellos que quieren escapar de la rutina durante las fiestas de fin de año por eso la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas Carga y Mercancías SUTRAN presenta su campaña Vida, Compromiso y Seguridad para que el viaje que emprenda sea de su total disfrute con fiscalización y orientación fiscalización a los vehículos en las condiciones técnicas en los documentos que deben portar los conductores al momento de trasladarse a un punto de destino y la orientación a los pasajeros para que los pasajeros también sean responsables con los deberes y derechos que deberían cumplir y exigir en la realización de este viaje Usted debe tener en cuenta que abordar un bus carente de los requerimientos de seguridad pone en peligro su vida y la de sus seres queridos El cual el pasajero está garantizado de que el bus que está abordando es un bus que cuenta con las condiciones técnicas que ha pasado previamente la certificación de inspección técnica vehicular y que por ello el vehículo cuenta con las condiciones para realizar este transporte Cada asiento debe contar con cinturones de seguridad que usted no puede soltar durante todo su viaje La presión de aire de las llantas siempre tiene que ser la adecuada y al conductor no le pueden faltar ninguno de sus papeles Además aborde los buses en terminales autorizados Si piensa viajar aborde su bus interprovincial en terminales autorizados no en paradero sin fiscalización de transporte terrestre Y para evitar ser víctima de los delincuentes que asaltan unidades durante sus viajes recoger pasajeros en ruta ya no está permitido Eso está prohibido El bus solo debe embarcar en terminales terrestres autorizados como el que nos encontramos en este momento Puede descargar nuestra aplicación de alerta SUTRAN para que a través de su equipo móvil en el transcurso del viaje pueda realizar también alguna denuncia Si viaja con niños ten nuestros documentos a la mano y no descuide sus objetos personales Además Siempre es bueno tratar de llevar mayor cuidado en relación a los pasajeros que también viajan con uno porque uno no sabe con quien finalmente está acompañado no recibir de repente alguna bebida algún alimento que pueda inducirlo de repente al sueño y de esto puede aprovecharse por malas personas que puedan desvalijar a la persona por ejemplo en el viaje Rudy Champion radica en Buenos Aires Argentina y ha regresado al Perú para pasar más tiempo con su familia en provincia Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo más de un millón de peruanos se movilizarán vía terrestre por fiestas de fin de año Los precios ya están empezando a subir alcanzando un incremento del 25% Aproveche y vive las fiestas de fin de año con un viaje seguro Si usted está a punto de viajar acuérdese que puede recurrir al hashtag 90 Feliz Navidad e informarlo a la familia que de pronto va a llegar a la casa para que estén preparados y alisten de pronto la cena navideña para esta noche buena Sus mensajes los vamos a leer a través de nuestro noticiero así que ya comiencen a escribirnos para poder interactuar pero tenemos un enlace en vivo a esta hora Claro que sí vamos a trasladarnos hasta el terminal de Hierbateros donde se encuentra Jorge Malbor y nos trae información de último minuto ¿Cómo estás Jorge? Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Cómo estás compañeros? Muy buenos días a todo el país Bueno, escuchamos la nota de Ricardo Reina previo a este despacho y él se ganaba que se podía incrementar los precios hasta el 25% Bueno, se han roto esos pronósticos porque nosotros hemos llegado aproximadamente hace unos 20 minutos y el precio por ejemplo a los pasajes a Huancayo estaba en 30 soles ha pasado estos minutos y miren está a 40 soles Huancayo Terminal Mariate según lo que nos comentan aquí justamente los usuarios que normalmente viajan en distintas fechas del año para visitar a su familia por supuesto ellos pagan más o menos alrededor de 10 a 15 soles hoy están pagando 40 por ahí se ha escuchado más del 100% posiblemente para el mediodía llegue a 60 y para la noche compañeros es realmente alucinante para la noche estaría llegando a costar 120 soles aún así la gente va a pagar por supuesto porque tiene que movilizarse tiene que visitar por supuesto a sus familiares por estas fiestas ahí vemos por ejemplo algunos usuarios señoras que van a reunirse con sus familiares vamos a tratar aquí de conversar caballero ¿cómo está? Bueno, estamos de Canal 2 sí, ya sabemos que está despiéndose pero su familia ¿a dónde se está yendo? a Huancayo ¿a quiénes van a visitar allá? ellos vienen allá a Medio Oeste de paseo ¿y usted es familiar? sí o sea, lo van a dejar solo señor por navidad yo tengo mi familia acá yo vivo en Lima bueno, igualmente es importante reunirse por navidad claro sí de eso se trata bueno caballero feliz navidad vamos a tratar de acercarnos a otros usuarios porque justamente el movimiento ya se está empezando a dar aquí en el terminal de Hierbateros no solamente usuarios también personal de la SUTRAN por ejemplo si nos acompaña la cámara podemos encontrar aquí personal de la SUTRAN también supervisando que todo se esté llevando a cabo con total normalidad ¿cómo está? bueno, solamente una precisión ¿qué documentos está solicitando? bueno, no tiene la autorización para declararnos vamos a tratar de acercarnos por aquí ahora Jorge para poder conversar con los usuarios con tantos justamente con tanto equipaje por el lado de aquí ¿cómo están? hola, ¿qué tal? ¿cómo están? somos para Latina Canal 2 ¿usted va a viajar? ¿para dónde se va? a Huancayo ¿para Huancayo? ¿a quién va a ir a visitar? a mi espuñada ¿va a pasar en familia la navidad? sí ¿y está llevando algún regalo o no está llevando regalo? no, pobremente no me estoy viajando ¿ahí a la donde espera con regalo? no ¿tampoco? bueno, feliz navidad igual ese es un gran regalo ahí está el saludo la visita la visita baja entonces justamente la entrada aquí de este bus bueno, como les comentaba compañeros la sugerencia la recomendación para todos los usuarios es que si van a viajar traten de venir temprano porque imagínense para la noche 120 soles es un costo muy alto lo van a pagar de todas maneras pero es un costo muy alto posiblemente pueden aprovechar llegar más temprano poder ahorrarse un poquito de soles en sus bolsillos y también visitar a su familia por supuesto Jorge, una consulta ahora hemos visto a tu mano derecha hay como un cerro de maletas hay varios bultos hay un límite de equipaje que tienen que llevar quizá en alguna de estas líneas hasta su colchón está llevando el señor mira sí, bueno aquí vemos por ejemplo bueno lo que vemos es un colchón es una es una butaca también vamos a tratar de acercarnos al señor en realidad creo que el señor no va a viajar vamos a preguntarle de todas maneras caballero ¿cómo está? ¿va a viajar a algún lugar usted? ¿va a viajar? hay que hacerse respetar con 8 no, no puede no puede viajar por el costo no puede pagar ese costo muy alto sí 40 40 te voy a pagar le digo no quiere ¿y usted cuánto paga normalmente? bueno ahora por motivos puede estar cobrando pero normalmente ¿cuánto paga? 30 25 25 30 soles ahora se pasa 40 claro como dice el caballero 40 soles la preocupación porque está con sus cosas acá y tiene que movilizarse pero imagínense 40 45 soles 60 soles posiblemente al mediodía y esa es la preocupación también de varios de los usuarios compañeros bueno es la ley de la oferta y la demanda finalmente el precio sube tremendamente ¿no? pero ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar para reencontrarse con su familia? no sé de repente hasta pagar el doble el triple la idea es estar en familia estar en la unión de la casa y el hogar los precios se duplican se triplican esa es la información que nos daba ya nuestro compañero Jorge Malbor quien se encuentra en el terminal de Hierbateros pero atención también por favor no trasladen pirotécnicos por más pequeños que sean puede causar una tragedia en estas fiestas y no queremos que suceda eso no queremos que hayan muertes en nuestro país así como ha ocurrido en años anteriores así que tener las precauciones del caso bueno y así como hay cientos miles de personas que están saliendo de Lima de la capital a visitar a sus seres queridos hay también miles de personas que en este caso están llegando a Lima para reencontrarse con sus familiares a pocas horas de la Navidad si ellos han protagonizado emotivas escenas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez vamos a verlas se mezclan entre fusivos abrazos cargados de emoción una emoción que hace desbordar las lágrimas y al mismo tiempo las sonrisas y es que se trata de aquel padre o madre a quien por años no vemos o el hijo que partió en busca de nuevos horizontes son los nietos que recién conocen o las hermanas que nunca debieron irse esas son las historias que a pocas horas de celebrar la noche buena enmarcan el mejor de los cuadros en el aeropuerto internacional Jorge Chávez emoción al borde de la cari obvio va a pasar la Navidad con su hijo después de tres años la beba muy contenta ¿quién se ha recibido? mi hijo mi nuera mi nieta pero la familia otra vez es muy emocionante sobre todo pasar esta fecha claro por eso se vuelve ya se acabó el intercambio México me recibe muy bien y pues ya vuelvo a mi país para pasarla con mi familia ¿conoció a su nieto? sí ¿conoció a su nieto? ¿de dónde está? tu mami es una abuelita chocha por favor sí de hecho ha venido a ver a sus cuatro nietos ¿de dónde está? ¿de dónde está? ¿de dónde está? ¿de dónde está? de todas maneras para pasar una Navidad de España siempre mamá es mamá la edad con Utena sí un montón la extrañamos ¿has conocido a tu hermanito? sí ¿lo conoce? sí señor usted decía su flacuchento llegó sí sí llegó mi hijo después de cuatro años la zona de llegadas internacionales es por estas fechas la zona donde los sentimientos se manifiestan a flor de piel ahí nos confundimos entre los globos de colores los carteles de bienvenida cada uno con un nombre especial o los ramos de flores todavía sorprendida ¿qué le parece la locura que han hecho sus hermanitas con el cartel como siempre ellas locas con el ramo de flores ¿para quién? para mi tía ¿después de cuánto tiempo llega la tía? después de diez años que la vemos y aquí estamos con la familia viene de Alemania ¿cuánto tiempo que no la ve? bueno en realidad desde mayo pero parece que fueran cinco años esa es la navidad una fiesta que va más allá de los regalos que busca solo un pretexto para reunir familias ¿qué motivo no? además qué buena nota nos ha preparado nuestra compañera Diana Pozo ahí estaban las postales ¿no? las postales del aeropuerto internacional Jorge Chávez este reencuentro que justamente tiene fecha ahora ¿no? en fin de año esa muestra de amor ¿no es cierto? que hemos visto a través por ejemplo de estos reencuentros que es lo que se debe hacer en esta época del año ¿no? muy bien pero también ante la cercanía de las fiestas la Zucamec autorizó nueve ferias para la venta legal de pirotécnicos en Lima bueno conozca cuáles son estos locales y cuáles son además las novedades que traen para este año pequeñas luces como estas iluminará en las calles esta navidad si usted y su familia acostumbra a comprar fuegos artificiales debe pensar ante todo en la seguridad la feria de pirotécnicos Tiki Tiki es una opción lo más importante es que está autorizada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad Armas Municiones y Explosivos de Uso Civil Zucamec que ha dispuesto nueve ferias para la venta legal de pirotécnicos en todo el país todos los productos que tenemos aquí son de flagrantes eso quiere decir que nada explota al encender la mecha todos los productos de la feria hasta el más pequeñito tiene siempre la mecha verde es algo muy predeterminante que hace que el producto sea autorizado esta feria al aire libre cuenta con todas las medidas de seguridad todos los stands traen novedades también para la familia tenemos el volcán Merry Christmas vienden de 30 a 40 luces y se expande en el cielo a unos 2 metros hacia arriba aquí también encontrará opciones para evitar que las mascotas de la casa sufran este paquerito que se llama el Grum Bloom Flower es la rosa china no es como una forma de espiral no tiene sonido es muy seguro para las personas que tienen animales hay productos de varios tamaños y para todos los gustos los precios son asequibles a todos los bolsillos ya que van desde 50 céntimos estamos en la cuadra 17 de la avenida Salaberry frente al círculo militar todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche y el día 24 estamos hasta pasadas las 12 así que recuerde compre pirotécnicos flagrantes de preferencia es decir solo de luces con el fin de evitar accidentes y tener una navidad segura la seguridad de primar ante todo no compremos en lugares clandestinos en la calle no hay que recurrir a lugares que tengan autorización como por ejemplo este para evitar como debíamos en la nota accidentes no es cierto que finalmente nos pueden terminar en un accidente nos pueden costar incluso la vida son pirotécnicos que no explotan que más bien son de flagrantes se ven luces de colores y eso es lo mejor si usted quiere quizá un poco de color un poco de juegos artificiales para esta noche buena y ahora preste mucha atención al siguiente informe pues aunque el cenami anunció que este verano no será tan caluroso como el anterior los índices de radiación solar estarán bastante elevados atención porque esas son algunas de las recomendaciones los consejos de los especialistas para cuidar nuestra piel el verano comenzó y la gente se prepara para disfrutarlo que esperan del verano tal vez igual desofocante que el año pasado más tranquilo creo que más más sol tiene que usar bloqueador siempre porque es la única forma de protegerse con el sol tan fuerte que está últimamente sin embargo esta temporada podría ser menos calurosa que el año pasado por el fenómeno La Niña en el contexto de un evento La Niña el mar está frío como puede ver en esta imagen la coloración celeste indica una temperatura más fría del usor del mar esto rápidamente condiciona que también las temperaturas del aire en zonas de continente estén por debajo de sus rangos normales Tenga en cuenta que en el peor de los casos podría haber lloviznas matutinas y la temperatura no superaría los 26 grados Estamos esperando temperaturas en el orden de los 26 grados en promedio como máximo cielos más cubiertos principalmente a las primeras horas de la mañana algunas lloviznas vientos del sur al atardecer Sin embargo la radiación y los temibles rayos UV estarán fuertes así que tome las siguientes recomendaciones A pesar de tener cobertura nubosa en días tanto nublados de todas maneras vamos a sentir el efecto de la radiación ultravioleta y respecto a eso también a la población indicarle que tomen las condiciones necesarias relacionadas al uso de bloqueador sombreros de al ancha no exponerse entre las 10 y 3 de la tarde En sus manos está disfrutar del verano sin perjudicar su salud Bueno 7 y 27 de la mañana y lo que debió haber sido una fiesta de paz y amor por navidad se convirtió en una verdadera batalla La entrega de regalos organizado por el alcalde de Venezuela casi termina en tragedia cuando cientos de desesperados padres de familia y respetaron los cordones de seguridad y se abalanzaron sobre las mesas en las que estaban los juguetes para intentar llevárselos a sus hijos varios niños lamentablemente resultaron heridos tras este incidente que estamos observando que ha terminado siendo descontrolado Evidentemente hay una carencia grande en Venezuela y lo último que tienen quizá es la posibilidad de comprar un obsequio para sus niños que son los más emocionados en esta fiesta es lamentable Bueno regresamos a nuestro país y les contamos que más de 3.000 niños fueron agasajados en tumbes con una chocolatada además de disfrutar del delicioso chocolate y panetón ellos recibieron regalos y vivieron una tarde de mucha diversión La Navidad es de los niños por eso en la víspera más de 3.000 pequeños de diferentes barrios y asentamientos humanos de tumbes fueron agasajados con una chocolatada organizada por el municipio de esta localidad Desde muy temprano los niños llegaron al complejo deportivo Terranova de la mano de sus madres para disfrutar de una linda tarde llena de sorpresas ellos participaron de un show infantil compartieron chocolate y panetón y recibieron algunos regalitos como carritos muñecas y pelotas con las que empezaron a jugar Juega, juega con tu pelota Para miñitecita ¿Para su niñitecita? Tiene 10 meses ¿Qué le ha regalado? Ah, una muñequita Muchas gracias por cortarse por los niños Ellos encarnan los valores que reinan en la Navidad pues saben mejor que nadie lo que significa compartir Te llevas una muñeca y una pistola ¿Para qué la pistola? Para mi hermano ¿A tu hermanito? ¿Qué edad tiene tu hermanito? 8 ¿Tu muñeca te gusta? A ver, enséñame tu muñeca Nada nos llena más el alma que ver una sonrisa dibujada en el rostro de estos niños por eso esta comunidad desde las autoridades locales los mismos dirigentes de la zona y la policía se organizaron para hacer esto posible Vamos con notas políticas y es que el presidente pero Pablo Kuczynski dio un nuevo mensaje a la nación En su alocución el mandatario adelantó que hará cambios en su gobierno el próximo año vamos a escucharlo Podemos decir con tranquilidad y con orgullo que nuestra democracia permanece en pie digna y fortalecida pero todo pudo haber terminado de otra manera En estos días realizaré una profunda evaluación de estos primeros 17 meses de mandato y les anunciaré los cambios para que el 2018 no sea solo un año de mayor crecimiento sino también un año políticamente distinto reconociendo errores y falencias Llevaré al país por el camino del desarrollo y del crecimiento promoviendo una mejor calidad de vida para todos con más oportunidades mayor seguridad y nuevos empleos Ha llegado el momento de que como país nos demos la oportunidad de una sincera reflexión y de abrir una verdadera nueva etapa Reflexión Reconciliación Tengámoslo claro Ningún gobierno puede hacer realidad las legítimas aspiraciones de todos los peruanos si mantenemos el ambiente polarizado y hostil en el que vivimos hoy En estos días realizaré una profunda evaluación de estos primeros 17 meses de mandato y les anunciaré los cambios para que el 2018 no sea solo un año de mayor crecimiento sino también un año políticamente distinto reconociendo errores y falencias y recogiendo lecciones de la experiencia hasta ahora acumulada que los días que vienen nos ofrezcan a todos un espacio para la reflexión y la tranquilidad del espíritu que sean ocasión para ese nuevo nacimiento en nuestros corazones que es el mensaje de Navidad Felices fiestas muchas gracias y muy buenas noches y dicho esto se avecinan cambios en el gabinete ministerial cosa que ha sido confirmada por la ministra de la mujer Ana María Choquehuanca bueno y ahora en otros temas que también son de índole político el ministerio público informó que las nuevas declaraciones de Marcelo Odebrecht ya están en nuestro país a través de su cuenta de twitter la fiscalía anunció que esta declaración llegó a Perú en formato de audio y video por lo que se tramitará su inmediata transcripción y traducción además la manifestación será lacrada para la custodia y la reserva y su confidencialidad de su contenido esta declaración de Marcelo Odebrecht contiene temas que involucran a Keiko Fujimori a Alan García y también al presidente Pedro Pablo Kuczynski bueno y la maratónica jornada de más de 10 horas en el congreso que terminó con el rechazo del pedido de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski dejó varios episodios curiosos vamos a ver estos momentos tan singulares y Montesquieu el varón de Montesquieu que escribía precisamente respecto a esto en su famoso libro del espíritu de las leyes nos señala esta frase todo se habría perdido si el mismo hombre la misma corporación de próceres la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes el de dictar las leyes que es el que les corresponde a todos ustedes el de ejecutar las leyes que es el que le corresponde al señor Pedro Pablo Kuczynski y a sus ministros la aspiratoria porque cada día se encuentra madura en plazo con estos temas pero queremos nosotros ¡Gracias! una evidente fragmentación del partido fujimorista ¿no? ha sido una gran sorpresa para ellos mismos pero que ya parecía se estaba de alguna forma cocinando para que esta votación sea en contra de la vacancia presidencial acá faltó el momento en el que también Kenji y Fujimori es digamos en cierto momento increpado por Becerril ¿no? que también ahí estaba sí, sí se han registrado esas imágenes las cámaras lo han podido captar desde lo alto del congreso y además han sido 10 votos en abstención del Fujimori han sido claves Kenji Fujimori y 9 legisladores que a los que se conocen como los kenyistas ¿no? los que están del lado de o los albertistas también bueno y ahora la congresista Jenny Vilcatoma se arrepintió de las expresiones xenófobas que utilizó contra los chilenos ella pidió disculpas y retiró sus ofensas su abogado no pudo defenderlo no pudo lo único que hizo fue invocar a Condorito y Condorito señores es chileno es chileno por la reflauta diría Condorito a esta anecdótica expresión de la congresista Jenny Vilcatoma en pleno debate por la vacancia presidencial el discurso de la parlamentaria sin embargo dejó de ser una arremetida de historieta para tener ribetes xenofóbicos contra los chilenos pero que ha tenido que hacer el presidente humillarnos como nación ante un chileno ante un pobre diablo que estuvo sentado ahí en el palco presidencial mirándonos la cara a todos un chileno nos vio la cara un chileno nos robó como reza también una de las frases más éveres de Condorito los vecinos del país sureño exigieron una explicación a estas ofensivas palabras la congresista consciente del error que cometió terminó retractándose yo retiro toda expresión alusiva y que pueda haber hecho sentir mal a alguna persona chilena sin embargo yo me reafirmo en los términos que usé contra el señor Gerardo Sepúlveda Vilcatoma habría enviado en su calidad de congresista documentación a la justicia chilena para que inicie una investigación contra el ex socio del presidente Pedro Pablo Kuczynski y bueno tras esta polémica que dio la vuelta al mundo la congresista Jenny Vilcatoma incluso aseguró que ama a Condorito veamos es que lo que han hecho es traicionar al país Juliana a cambio del indulto del señor Fijimori yo soy y tengo conocimiento directo como se tradució este indulto yo conversé directamente con el señor Alberto Fijimori lo llamé el domingo en la tarde para preguntarle directamente si es que estaban negociando el indulto y él me lo confirmó ah él se lo confirmó él se había emocionado él se había emocionado al borde de haber agitado cosas ok ¿sigue tan molesta con los chilenos por Condorito? no yo adoro Condorito yo adoro Condorito yo sí ahí está la declaración adora a Condorito bueno precisamente una compañía peruana fue la encargada de realizar este año la película de Condorito bueno a propósito de esto vamos a ver el tráiler de esta exitosa producción y bienvenido de vuelta al estadio de Pelotillewe y miren a Condorito Condorito para ti mi amor ya quitas mi vida después de esto Pepe dejará de ser un problema ¿cómo vas a hacer eso? matrimonio ¡Adaída! ¡Col, Col, Col! ¡Bajarraco! ¡Me sacan mis ojos! tú nunca te casarás con mi hija suégrita ¡tarán! guarde el recibo ¡ay, llama! a ver si quisiera que alguien viviera y me sacara de este infierno ¡ay! ¡no! ¡ay! ¡uh! nunca volverás a ver a Tremebuna ¿cómo estuvo eso? ¿qué? ¿cómo que seguimos transmitiendo? la traeré de vuelta lo prometo fuerzas terrestres preparan una misión para detener a los alienígenas solo alguien con cerebro de pájaro podrá colarse en esa nave pero ¿dónde encontrar a tal idiota? jefa llévenme a mi nave 7 6 5 5 5 despegue para el piloto automático para el piloto automático ¡resplauta! ¡sanguchito! ¡vayamos a una aventura! no te preocupes Condorito es el pájaro más inteligente que conozco vamos a encontrarlo ¡explicación! 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 bueno dejamos a Condorito en paz para hablarle sobre el posible indulto a Alberto Fujimori que vuelve a enfrentar a los ministros de Estado pese a que esta sería una decisión presidencial titulares de varias carteras expresaron su opinión sobre la polémica medida ¿qué dijeron? ahí está indultar o no a Alberto Fujimori es una opción en medio de esta crisis una posibilidad que siempre estuvo en manos del Ejecutivo que mantiene en suspenso al país a su salida del Consejo de Ministros el titular de justicia Javier Mendoza no se acercó a los medios de prensa pero deslizó que dicho pedido aún no había llegado a sus manos estos documentos se ha presentado a la Junta América sobre el indulto a Fujimori ¿podrías respondernos por favor? ya llegó ya llegó sobre la salida del ministro más sombrío hubo un Consejo de Ministros ahora sin embargo no fue el único en pronunciarse en el gabinete de Pedro Pablo Kuczynski el tema se toca con pinzas la ministra de la mujer Ana María Choquehuanca que no es ajena a esta situación al ser consultada indicó lo siguiente bueno en todo caso los derechos de las personas son sus derechos si ellos presentan algo seguramente lo van a evaluar y no nos adelantemos si bien el 18 de diciembre Alberto Fujimori solicitó su indulto y adjuntó un acta médica dicho pedido deberá pasar por etapas previas antes de llegar al presidente de cumplirse con todos los requisitos en el proceso de gracias presidenciales la difícil decisión quedará en manos del presidente de la república bien y la congresista Fujimorista Luz Salgado arremetió contra su compañero de bancada Clayton Galván por abstenerse en la votación de la vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski ahí está tras finalizar el debate el parlamentario se acercó a Salgado con la mano tendida lo hemos visto en imágenes y ella reaccionó de una manera furibunda ahí estamos observando que le quita la mano pero no solo eso antes estaba insultando incluso decían a los parlamentarios de peruanos por el cambio una manera muy agresiva de reaccionar en un evento tan importante para el país bueno cordura es lo que deben tener los llamados padres de la patria y ahora tras fracasar en su intento de vacar al presidente la bancada de fuerza popular estaría a punto de dividirse sí porque Héctor Becerril le pidió a Kenji Fujimori y a otros nueve congresistas renunciar al partido además criticó a Alberto Fujimori por presuntamente haber llamado a algunos legisladores para que cambien su voto la votación de Kenji Fujimori y otros nueve integrantes de fuerza popular en contra de la vacancia presidencial ha puesto a estos legisladores al borde de la expulsión de la bancada Fujimorista no pueden ellos estar en una bancada como digo a la cual han traicionado si ellos son decentes después de esta votación lo mínimo que tienen que hacer es presentar ojalá el día de hoy su carta de renuncia Héctor Becerril no solo acusó de traición a Kenji incluso dijo que el líder histórico de su partido el expresidente Alberto Fujimori alienta la corrupción por haber llamado a los congresistas para que no apoyen la vacancia a cambio de un supuesto indulto ha quedado demostrado que Alberto Fujimori ha llamado a los 10 congresistas que voten a favor de la corrupción a cambio de que a cambio de su indulto creo que al llamar a los congresistas a decir que voten a favor de Pedro Pablo Kuczynski yo creo que de una u otra manera si alienta la corrupción el presidente del congreso Luis Galarreta lamentó que un grupo de Fujimoristas haya decidido que la libertad del encarcelado es mandatario sea a cambio de salvar al presidente Pedro Pablo Kuczynski me parecería penoso porque creo que el presidente Fujimori no merecería ser canjeado por blindajes pero tal vez ellos tendrían que responder si ha sido así sin embargo de concretarse la división del Fujimorismo la bancada mayoritaria en el congreso pasaría a tener solo 61 congresistas con lo cual perderían gran parte del control del legislativo los integrantes de Fuerza Popular informaron que se iniciará un proceso disciplinario contra todos los denominados canjistas no obstante Galarreta aclaró que de renunciar o ser expulsados los disidentes de Fuerza Popular no podrán formar una nueva bancada lo que ha dicho Héctor Becerril es grave y probablemente ya se venga una carta por Twitter como nos tiene acostumbrados del expresidente Alberto Fujimori bueno tremenda la reacción entonces de los parlamentarios de Fuerza Popular que en este caso si ocurre lo que se está diciendo tendría en este caso ya no la mayoría absoluta tendría menos del 50% de congresistas en el parlamento y a través de su cuenta de Twitter sobre este tema que dijo Fujimori marcó distancia entre los parlamentarios de su bancada que votaron por la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski y quienes se abstuvieron la lideresa de Fuerza Popular felicitó a los 61 congresistas 61 congresistas que señaló se mantuvieron firmes en la lucha contra la corrupción somos Fuerza Popular y Fuerza Popular no se vende ni negocia porque para nosotros dice primero es el Perú así lo ha publicado a través de sus redes sociales en Twitter y de alguna manera solamente da por contados estos 61 congresistas y a los otros 10 aparentemente los deja fuera del partido bueno el mismo Héctor Becerrera ha dicho que deben renunciar inmediatamente pero no solamente en Fuerza Popular hubo enfrentamientos Lourdes en el partido aprista los congresistas Mauricio Mulder y Jorge del Castillo protagonizaron una acalorada discusión veámoslo no tienes palabras me da la gana de gritar porque eres un traidor no tienes palabras bueno sobre esta tremenda discusión en la que incluso hemos podido leer porque no se escucha muy bien el audio groserías el congresista Velázquez que es quien ha pedido disculpas que ha sido un momento de exabrupto entre dos de sus compañeros que incluso según estaba comentando en este caso Mauricio Mulder deberían ser sancionados dice no por su propio partido bueno vamos a ver que ocurre finalmente al igual que ocurre en el fujimorismo ellos querían votar en bloque pero estas diferencias entre Jorge del Castillo y Mauricio Mulder e incluso Velázquez se han visto ya de mesas anteriores no es reciente bueno y esto esta votación en el congreso sobre la vacancia presidencial ha cambiado el panorama político de las distintas bancadas en el parlamento ajá el pastor Julio Rosas por ejemplo renunció alianza para el progreso que integra Richard Acuña quien acusó al fujimorismo de extorsionar a otro de sus compañeros no solo el fujimorismo reveló sus pugnas internas tras la sorpresiva votación por la vacancia presidencial en el congreso tras votar a favor en contra del acuerdo de su bancada el pastor Julio Rosas renunció alianza para el progreso el día de hoy bien él solicitaba su renuncia probablemente el partido también o la banca iba a solicitar su retiro Richard Acuña dijo que su partido también investigará al congresista Benicio Ríos este legislador ha sido recientemente sentenciado a siete años de cárcel y según Acuña habría sido presionado por el fujimorismo para que vote a favor de la vacancia en algún momento se hablaba de parte del partido fujimorista de compra de votos cuando por ahí se escuchó también que a nuestro congresista lo amenazaban producto de la investigación que él tiene en la misma bancada en la misma comisión de levantamiento de la comunidad parlamentaria tres de cinco congresistas de acción popular también votaron en contra de la vacancia sin embargo el panorama podría cambiar ante un posible indulto Alberto Fujimori eso sería componenda repartija tomidaca eso sería inaceptable decir yo no te vaco pero te voy a dar el indulto el partido aprista también evidenció sus diferencias luego que Mauricio Mulder anunciara que Jorge del Castillo y Luciana León serán sometidos a disciplina por no haber acatado el acuerdo de vacar al mandatario Nuevo Perú bancada que se retiró del hemiciclo antes de la votación criticó sus colegas del Frente Amplio el otro grupo de izquierda que encabeza Marco Arana se ha alineado tras el fujimorismo tras una posición antidemocrática y le he hecho el juego sucio lo que no quería presentar el fujimorismo como monción lo presentó ellos por si fuera poco distintas bancadas piden la reestructuración de la comisión Lava Jato que preside Rosa Bartra la comisión Lava Jato definitivamente tiene que reestructurarse se ha demostrado en varias oportunidades la falta de imparcialidad un ejemplo de los nuevos tiempos y una recomposición de fuerzas que podría llegar también al legislativo bien amigos hacemos una pequeña pausita ahorita entre lo político para pedirles por favor que nos envíen sus saludos sigan enviándonos los saludos al twitter cuéntenos con el hashtag 90 feliz navidad que les gustaría recibir saludos fotografías videos como se están preparando de repente algunos recién estaban armando el arbolito de nacimientos hablamos de política que les gustaría de repente que las autoridades nos regalen a los peruanos qué valor les gustaría o qué regalo deberían recibir ellos ajá a ver coméntenos un poquito para ir conversando sobre ello bueno y pese a que el presidente se saluda de la vacancia la crisis política continúa especialistas nos explican cómo quedó el escenario político y qué se espera para el próximo año pasada la tormenta suele esperarse la calma pero esta vez la crisis deja un ejecutivo golpeado y bancadas fraccionadas en medio de una tensión que podría prolongarse porque la crisis lejos de terminar como que esto recién empezara enero se esperan las declaraciones del señor Barata la propia figura del presidente ha sido muy mellada por estos conflictos de intereses que ha enfrentado en el pasado Pedro Pablo Kuczynski superó un obstáculo pero seguirá investigado diferentes analistas consideran que tras el rechazo del pedido de vacancia queda la certeza que el triunfo no fue precisamente de quienes apoyaron a PPK fujimorismo versus antifujimorismo y al final lo que ha inclinado las cosas para hacer que el presidente sobreviva son también cosas tan imprevistas como la votación de fuerza popular que no fue en bloque este sería el momento adecuado para una reestructuración de su entorno que vendría de la mano de una renovación del gabinete ministerial como ya se vocea cada vez le va a ser más difícil conseguir gente de calidad para un gabinete es un gobierno precario las intensas pullas y acusaciones de días previos no favorecerían una reconciliación entre oficialismo y oposición menos aún por la actitud confrontacional mostrada por el presidente durante sus últimos mensajes a la nación probablemente luego de algunas semanas de apaciguamiento fiestas venida del papa va a ser una reiteración de lo que hemos visto hasta ahora un enfrentamiento entre el fujimorismo y un gobierno débil y sin mucho sustento superado el escenario de la vacancia nada garantiza que más adelante en los tres años y medio que le quedan a PPK como jefe de estado la oposición recurra nuevamente a esta figura 7.51 de la mañana y en las próximas horas el juez Richard Concepción Carguancho evaluará el pedido de libertad solicitado por la voleibolista Jessica Tejá investigada por recibir una presunta coima de Odebrecht yo tengo talla 10 meses tengo por mis abogados de que yo no tengo ahí me tienen informes de Suiza de Andorra no sé de esos bancos y yo no tengo nada que ver ahí han pasado 10 meses de prisión preventiva contra la ex voleibolista Jessica Tejada investigada por el delito de lavado de activos la deportista tras reiterar su inocencia pidió a la sala que preside el juez Richard Concepción Carguancho llevar su proceso en libertad ahora todos los manipulados están metidos en el lo que es del metro de la línea 1 la línea 2 no lo sé de todos esos trabajos yo no tengo nada que ver yo soy una deportista yo no no sé me sacan cosas que no nunca lo he hecho ¿no? un cheque de dos mil soles la voleibolista es pareja sentimental del también detenido Jorge Cuba otro ahora viceministro de comunicaciones del ministerio de transportes durante el gobierno de Alan García Cuba está acusado de recibir dos millones de dólares por parte de Odebrecht para la adjudicación de las obras de la línea 1 del metro de Linn dinero que según la fiscalía habría sido depositado en una cuenta offshore de la voleibolista que Cuba abrió en Andorra en las próximas horas la sala decidirá si revoca la prisión preventiva de Tejada o si continúa en prisión 10 horas de la mañana es momento del bloque deportivo y le damos pase a Gerson Taip ¿Qué tal José? ¿Qué tal Lourdes? ¿Qué tal cómo levanten a ustedes? Muy buenos días vamos a arrancar con las noticias que por supuesto a usted le interesa porque este 26 de diciembre va a ser un día clave para quién para Manuel Burga el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol pues su futuro se definirá en el caso FIFA Gate La Corte de Nueva York determinó que el expresidente de la Conmebol el paraguayo Juan Ángel Naput y el ex jefe del fútbol brasileño José María Marín fueron hallados culpables de asociación para delinquir frado de bancario y lavado de dinero en el marco del escándalo de corrupción de la FIFA El jurado no llegó a una conclusión sobre si el tercer acusado el ex jefe del fútbol de Perú Manuel Burga es culpable o no del único delito del que es acusado asociación para delinquir y seguirá deliberando Los tres acusados son los únicos de un total de 42 que insistían en su inocencia tras su extradición a Estados Unidos donde se encuentran en arresto domiciliario Según la Fiscalía Naput Marín y Burga acordaron recibir respectivamente 10.5 millones 6.55 millones y 4.4 millones de dólares en sobornos de empresas deportivas entre 2010 y 2016 Y ahora vamos a ir con Alianza Lima que tiene novedades en cuanto a refuerzos El club íntimo realizó la clásica chocolatada que contó con ídolos como Teófilo Cubías y el mismo Hugo Sotil quienes adelantaron la Navidad al pueblo blanqueazul Hoy en vísperas de Nochebuena el club de Alianza Lima como todos los años no se quedó atrás con el compartir dedicado a los niños del equipo blanqueazul y niños del distrito Desde muy temprano comenzó el show acompañado de premios sorteos con mira inflables y mucho baile en donde pequeños y adultos se movieron al ritmo de las canciones interpretadas por los talentos de Yo Sol Imitadores como el del Sambo Cabero Ricardo Arjona fueron los artífices de la animación del evento sin tomar en cuenta que quien se robaría el show sería el pequeño Arturo Sambo Cabero quien mostraba mucho desenvolvimiento en el escenario y como la ocasión especial lo ameritaba se unieron futbolistas históricos como Teófilo Cubillas y Hugo Sotil en la misma mesa se fueron incorporando César Cueto Jaime Duarte y José Velásquez a quien lo agarró de sorpresa la fecha del evento por la premura de la invitación Me extrañó sobremanera que recién me llamaran hoy día en la mañana Asimismo los ídolos aprovecharon para enviar un saludo al pueblo blanqueazul por fiesta Yo aprovecho la oportunidad para darle un saludo a todos los ciudadanos peruanos por esta Navidad que se avecina y arriba Perú porque ya estamos en el mundial después de 36 años Listo, listo para celebrar si este año ha terminado bien que comience mejor Que la pasen bien en estos días de recogimiento con Dios preparar su corazón para poder recibirlo verdaderamente y nada y también rezar para que la directiva contrate y refuerce bien al equipo también Y bueno lo comentaba novedades en Alianza Lima y hay jugadores que ya han firmado contrato van a ser presentados la próxima semana como es el caso de Posito Duarte Guidino el propio Alejandro Duarte que le decía Roberto Villamarín el ex lateral de UTC de Cajamarca Mario Velarde y Rodrigo Cuba que aún no firma pero están tratativas en negociaciones porque Municipal pide el préstamo del arquero Prieto para poder justamente conversar sobre la presencia de Rodrigo Cuba en Alianza Lima y no vamos al planio internacional porque los jugadores del Bayern Múnich se sumaron a la salud por Navidad y publicaron mensajes para todos sus hinchas Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo ¡Grande! 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 Ahí estaba James Rodríguez tomando la batuta en el Bayern Múnich y vamos a revisar partidos internacionales que se han disputado en la Liga de Inglaterra por lo menos ese es el Liverpool y el Arsenal partidazo partidazo entre el Arsenal y el Liverpool va a arrancar ganando la escuadra visitante el equipo que está en naranja en esta oportunidad de Liverpool con el tanto de Filipe Coutinho que estuvo coqueteando durante mucho tiempo con el Barcelona anota al minuto 26 el primer tanto para la escuadra de Liverpool y va a ser ojo atención al desarrollo de las jugadas y sobre todo al tiempo va a adelantar o va a ampliar en todo caso Mohamed Salah que va a estar presente en el Mundial de Rusia 2018 con Egipto va a poner el 2 a 0 para el Liverpool miren ustedes minuto 51 2 a 0 Arsenal no ha levantado la cabeza sin embargo tan solo un minuto después miren ustedes el tiempo el reloj va a llegar el descuento de quien de Alexis Sánchez adelantándose a su marcador para poner el descuento en el equipo del Arsenal ahí está otra vez la recreación atropella bien el chileno para poner el 2 a 1 para el Arsenal luego tan solo unos cuantos minutos después tres minutos después aparece Ozil para poner o Xhaka perdón para poner el 2 a 2 el empate para el equipo del Arsenal creo que hay complicidad del arquero sin lugar a dudas tras ese remate potente y dos minutos más tarde otra vez el Arsenal se hace presente con Ozil para poner el 3 a 2 en solo cuántos seis minutos termina volteando un 2 a 0 el equipo del Arsenal sobre el Liverpool buena definición sin embargo a falta de 20 llega quien Firmino para poner el 3 a 3 final no se movería más el marcador siguieron muchas situaciones de gol en este encuentro seis goles para este partido definitivamente resulta bastante atractivo y esta imagen dio la vuelta al mundo ha conmocionado mucho se ha emocionado a muchos en todo caso porque es Jackson Fulman en el ex arquero del Chapecoense que perdió una pierna tras el accidente el 28 de noviembre desde el 2016 jugó por primera vez o volvió a jugar por primera vez al fútbol con una prótesis pueden ver ustedes en la pierna derecha le metió un puntazo en este partido amistoso benéfico y definitivamente arrancó las lágrimas en algunos presentes en algunos hinchas ahí está Jackson Fulman que era el arquero del equipo chapecoense para notar el tanto que emocionó a todo el mundo ahí está Jackson Fulman participando entonces en este partido amistoso las palmas para él por lo fuerte por cómo se recompuso por cómo afronta la vida el ex jugador del chapecoense ahí estaban las imágenes entonces que emocionan a más de mucho tranquilo tranquila Lourdes por favor sécate las lágrimas definitivamente uno se emociona al ver este tipo de historias y cómo celebra Cristian Cueva en Chimbote le ha participado de un partido benéfico para los justamente damnificados del fenómeno del niño costero no hubo mejor regalo de navidad para la gente de Chimbote el estadio centenario encendió sus luces para ver a Cristian Cueva que jugó un partido por los damnificados del fenómeno del niño costero su llegada hizo vibrar a todo el estadio los más entusiasmados fueron los niños que pedían una foto con el 10 del Sao Pablo de Brasil el popular aladino fue buscado hasta en los camerinos para una foto y al momento de pisar el campo la gente pedía un gol fuera del área como lo hizo ante Bolivia en plena conferencia de prensa recibió un presente de parte del pueblo chimbotaño y no ocultó su alegría por la reducción del castigo impuesto a Paolo Guerrero que podrá estar presente en el Mundial de Rusia estaba feliz por lo que se dio por la defensa de Paolo de poder apelar y la tensión pueda bajar con ese tiempo ya él estaría en el Mundial ahora lo más importante es que él estuviera el año que comienza entrenando ya con su club y con la selección y no separado porque si aún él tiene recibe los seis meses estaría todavía separado del club y de la selección y creo que yo lo ideal sería que él entrene de forma natural como cualquier futbolista la gente chimbotana jamás olvidará a Cristian Cueva y le desearon lo mejor en el Mundial de Rusia 2018 para que deje en alto el nombre del Perú gol 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 de esta manera cerramos el bloque deportivo deseándole a todos ustedes una feliz navidad nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana y enviándole un saludo a mi esposa que mañana está de cumpleaños así que nos vemos que romántico natural estas son solo algunas de las desgarradoras imágenes que nos dejó el fenómeno denominado como el niño costero muchas personas se quedaron en la calle otros sufrieron la pérdida de sus seres amados quienes perecieron por quedar atrapados entre los escombros así como quedaron desoladores cuadros también nos quedamos con postales de momentos heroicos y de total solidaridad un claro ejemplo es Evangelina Chamorro una sobreviviente del Huayco en Punta Hermosa esta valiente mujer emergió de entre lodo, maderas y desperdicios junto a su esposo logró vencer la corriente y toda adversidad pero usted ha vuelto a vivir son los días que nos han salvado y por nuestras hijas menores que tenemos dos otro caso emblemático fue el de la bebé que llegó al mundo en este helicóptero del ejército que rescató minutos antes a su madre Josefa Pingo Sánchez de un desierto de Lambayeque donde quedó atrapada y entró en trabajo de parto una señal de esperanza entre tanta tragedia tu bebé nació ay es mujercita o pobrecito ay está preciosa lamentablemente no todos corrieron la misma suerte el niño costero originado por el calentamiento anómalo del mar en la costa peruana y ecuatoriana hizo que sus territorios sientan los efectos dejando solo en Perú según el reporte oficial de INDESI 162 fallecidos 500 heridos y 19 desaparecidos familias enteras no tenían donde pasar la noche el esfuerzo de muchos años se redujo a escombros más de 66 mil viviendas de nuestro país quedaron inhabitables estos casos se repetían en diferentes provincias del Perú 285 mil 955 damnificados y más de millón y medio de afectados fue el saldo de los desastres naturales a mí también me revolcó porque no se podía porque era fuerte ¿a usted la llegó a arrastrar un poco? sí, sí me arrastró por un chico me salvó el norte del país fue la zona más afectada y el departamento más golpeado con cerca de 98 mil damnificados y 428 mil afectados fue Piura pero Ancash fue el que registró mayor cantidad de fallecidos y heridos aquí 27 personas perdieron la vida y 126 quedaron heridas mientras que en Lima se registraron más de 16 mil damnificados y 41 mil afectados fue a mediados de marzo que la capital vivió horas de desesperación pues debido a las lluvias los desbordes de los ríos Rimac y Huaycoloro el servicio de agua potable fue restringido la planta de Atargea colapsó esta gente está que se muere de sed ¡Agua! 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 las calles parecían extensiones de los ríos el nivel del agua era tan elevado que las personas no podían salir de sus casas temían ser arrastradas por la corriente decenas de vecinos quedaron atrapados en sus azoteas como en Guarmey donde sus gritos alertaron a nuestros reporteros ¡Ya! ¡Dos días ya! ¿Qué está comiendo? ¡No tenemos que comer! ¡Ni agua! ¡Ni luz! ¡Nada! y es que la naturaleza recuperaba todo el espacio que el hombre había tomado las personas tuvieron que ingeniárselas para evacuar sus casas o negocios que se llenaban de agua un ejemplo claro es este héroe que rescató a una niña con su mascota en una tabla y un unicornio inflable en la ribera del río Piura un momento que nos llenó de esperanza y dio vueltas al mundo pues fue plasmado en esta ilustración este hombre fue identificado como Roberto Guzmán desde que vivimos momentos complicados aprendimos muchas lecciones sobre todo que somos una sola fuerza nuestros reporteros también se unieron a esta causa no solo llegaron a las diferentes zonas afectadas para brindarnos información ellos también se involucraron y auxiliaron a los más necesitados desde ancianos hasta mascotas ahora lo que queda pendiente es trabajar por la reconstrucción para la que se ha destinado alrededor de 25 mil millones de soles este es un aviso para estar prevenidos y uno de los más grandes retos que tiene el gobierno para el próximo año bueno y lamentablemente a pesar del tiempo transcurrido todavía no se ha hecho algo efectivo en el norte del país que es la zona más devastada más complicada todavía no hay obras que se hayan puesto en ejecución y esto es lamentable porque nuevamente se viene una época de lluvias hasta el momento solamente se ha descolmatado algunos ríos y es importante que los que no resultaron afectados en estos momentos no sigan ensuciando por favor esas las laderas justamente allí es donde se forma la cantidad de basura comienza en las lluvias y allí empiezan los huaycos es importante cuidar nuestro país nuestra naturaleza y justamente que sea una elección nos ha tocado vivir un año terrible realmente los afectados hasta ahora se pueden ver en el norte del país y esperamos que la reconstrucción con cambios ya sea notoria claro que sí el presidente Pedro Pablo Cuchín que ayer dio un mensaje a la nación donde dijo que va a haber modificaciones pero hacemos que dentro de estas modificaciones se ve este aceleramiento que necesita la reconstrucción con cambios en el norte de nuestro país ahora vamos a leer los saludos que usted está enviando a través del hashtag 90 Feliz Navidad ahí vemos por ejemplo uno que dice nosotros nos preparamos con un rico chocolate navideño saludos desde la blanca ciudad de Arequipa Feliz Navidad para Cecilia Rodríguez ay muy bien Arequipa saludos para nuestros televidentes tenemos otros tweets ahí está el de Wilfredo Espinosa dice un saludo de Navidad a mi familia en Piura y adjunta la fotografía parece de sus hijos quizás sus sobrinos con el arbolito que es bien grande este árbol y bien adornado y bien adornadito y acá tenemos por ejemplo de Cintia dice un fuerte saludo a mi mamá Cristina y a mis pinkies y vamos a pasarla genial con mi amorex Ángela y Caela y mi esposo Luis muy bien ahí está otra fotografía con su niñita y el árbol sigan enviándonos saludos con el hashtag 90 Feliz Navidad o lo quisieran comentar con nosotros bueno y en segundos le contaremos cuáles son los mejores destinos para viajar a fin de año y también veremos las pesadas bromas navideñas que están causando sensación en las redes sociales con esto y más volvemos no se vaya de 90 fin de semana seguimos con más notas navideñas y tras un desfile de entusiastas abuelitas y una larga deliberación se escogió a la reina mamá novela 2017 en Nuevo Chimbote vamos a conocer en plena plaza mayor de Nuevo Chimbote derrochando elegancia y entusiasmo este grupo de abuelitas participó de un peculiar concurso navideño la reina mamá novela organizado por la municipalidad distrital vestidas de rojo y blanco ellas desfilaron por la pasarela mandando besos volados a los asistentes del centro integral del adulto mayor quienes emocionados alentaban y aplaudían a las participantes ¿cuál es el significado de la navidad y con qué es importante celebrarlo? es una gran toda la familia en la vida tras una larga deliberación la señora Teresa Villafana fue coronada como la reina mamá novela 2017 además se eligió a la mis simpatía y a la mis talento de esta ciudad quienes felices recibían sus coloridas bandas y eran acompañadas por papá nuevo la premiación se cerró con un show artístico lleno de danzas como esta sala así fue como Chimbote inició la celebración de la navidad robando sonrisas a los que también deben ser consentidos en estas fechas lindas las reinas mamanuelas ¿no? muy guapas ellas bueno y ahora les contamos que lleno de pánico un pequeño niño llamó a la policía y denunció que el Grinch quería robarse la navidad un agente se enterneció por supuesto con esta llamada y llegó hasta su casa para asegurarle que encerraría al peligroso personaje however Byram police no lo que no la policía la policía de la policía lindas la policía de la policía Ahí está este pequeño entonces que llamó a la policía porque estaba segurísimo que el Grinch se quería robar la Navidad y con ello toda la alegría, toda la emoción de los niños, de las familias. Entonces ahí está perfecta la reacción de la gente. Ahí está encerrado el Grinch porque como sabemos este es el personaje al que no le gusta la Navidad, no le gustan los regalos, no le gusta nada de este espíritu de amor que se vive en esta época del año. Y para felicitar el pequeño entonces fue encerrado. Una historia tierna, ¿no? Claro que sí, le han hecho caso, ¿no? Qué bueno, qué bueno, pero cualquiera lo dice colgado quizá el teléfono, no hay llamadas más importantes a veces que se reciben por alguna emergencia, pero en este caso pues es Navidad, hay que hacerle caso al pequeñito. Sobre todo a los niños, ¿no es cierto? Y sobre todo en los regalos que piden en esta época del año. Ya habrás comprado. Ya me quedé sin plata. Bueno, y un singular Papá Noel recorrió las calles de Caracas en Venezuela para repartir juguetes, comida y medicinas a los niños en medio de una aguda crisis que atraviesa lamentablemente este país. Desde un automóvil, Papá Noel recorre las calles para llevar un poco de alegría en esta Navidad a los niños y adultos que viven en las calles de Caracas. Santa y sus duendes entregaron ropa, juguetes, comida y medicinas a las personas sin hogar debido a la gran crisis económica que golpea al país. Desde una iglesia, cientos de voluntarios clasifican las donaciones y preparan comida para que sean repartidos por San Nicolás antes de la Nochebuena. En otro lugar del mundo, Papá Noel cambió el trineo por una bicicleta. Manejando con su bolsa de regalos al hombro, San Nicolás le regala juguetes a todo aquel que se le cruce en el camino. Pequeños y significativos obsequios que lograba sacar una enorme sonrisa a la gente. Este intrépido Santa Claus sí que desafía las alturas para sorprender al público. Abandonó su chimenea tradicional y escaló una torre de gran altura para entregar regalos a los niños y niñas. En cada piso, los más pequeños que observaban emocionados la escena, Papá Noel les obsequiaba dulces y frutas. San Nicolás sabe muy bien que Navidad es compartir con quienes más lo necesitan. Por eso salió por las principales avenidas para entregar pequeños presentes a las personas de bajos recursos, pero sobre todo para hacerles sentir que no están solos en estas fiestas. ¡Gracias! ¡Gracias! Si bien en la Navidad los niños son los más emocionados por recibir un regalo, los adultos también mantienen esa inocencia. ¡Gracias! 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 En esta Navidad que celebramos el nacimiento de Jesús, compartamos y llenemos de amor a nuestra familia, pero también con nuestro prójimo, aquel que más nos necesita. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, continuamos entonces leyendo los tweets que usted está compartiendo a través del hashtag 90FelizNavidad. Ahí vemos en pantalla, por ejemplo, lo que dice Cleider Domínguez. ¡Saludos a la familia Domínguez Jara desde Chimbote! Y ahí está la foto seguramente con su esposa. ¡Gracias! También Lupilla dice, ¿no? ¡Feliz Navidad! Nosotros celebramos todos los días Navidad, modo Navidad todo el año y el perrito está ahí vestido como un duende. ¡Ja, ja, ja! Se ve bonito el perrito, ¿no? Sí, está curioso. Hay para todos los disfraces, caramba. Y Fernando Quispe dice, pasemos en familia y con los más amados. Navidad, Nochebuena, familia. En la familia, ¿no? Es lo central en esta Navidad. Tenemos más tweets. Ahí está. El de Ruth González Cruz. Que Dios los bendiga y continúe adelante. Saludos desde Tumbes para mis familiares que se encuentran en Suiza, en Estados Unidos, España e Italia. El amor de familia siempre perdurará porque no existe distancia que nos pueda separar. 90 Feliz Navidad es nuestro hashtag y comparte una fotografía. Y ahí ponen los pingüinitos, ¿no? Y ahí está, caramba. No estamos nosotros, somos famosos. Viendo con mi familia las noticias antes de hacer las compras navideñas, dice. Ah, seguro le ha gustado. Saludos entonces para Jocho y Bet. Seguro le ha gustado el informe de los juguetes interactivos, ¿no? Claro que sí. Ahí está la fotografía. Ahí parecen dos superhéroes, estos pequeñitos. Un abrazo de mis mejores deseos para mi familia en el RIMAC, en Lima y todo el Perú, dice. Carlos huyó a Goya. Y vamos con otro tweet, en este caso de Kevin Gamer, dice. Mi nacimiento está armado para mañana. Ajá. Ah, está bonito ese nacimiento, mira. Oye, pero esa fotografía es medio trucho, creo que nos ha acabado de internet. Aparece, parece. No, confiemos, confiemos. Está bonito, está hermoso. Ahí está Alex Pucho Pineda con la fotografía esta pequeña tan hermosa. Dice, a nivel mundial que la pasen bien, que la paz y del Señor reine en todos y pueda abrir sus corazones para él. Desde Arequipa, Camaná y Anmateo, su primera Navidad. ¡Ah, ahí está! Ay, caramba, qué bonito, ¿no? Qué hermoso. Y Camaná es hermoso, además. Dice Isabel Benavides. Saludos a la familia Benavides en Cayalti para mi mamá, abuelos y tíos de parte de sus hijos, nietos y bisnietos. Y ahí está la foto de toda la familia. Es hermoso porque en estas fechas las familias grandotas, además, cenan juntos y es, de verdad, un momento inolvidable. Ahí está Leila Santos y dice, esta Navidad la pasaré por primera vez con mi bebé, Logan, irá especial. Bueno, dice que va a ser un momento muy especial para ellos dos, ¿no? Y a ver, ¿qué dice Carolina? ¡Feliz Navidad a toda mi familia querida que la dicha y el amor reine en nuestros hogares! Así debe ser para todos también. Ahí está esta familia numerosa, como tú has dicho, que se reúnen justo para compartir ahora, ¿no? Todos llevan quizá un plato, ¿no? Algo para compartir. Eli CGQ, que los mejores deseos de los peruanos sean lo mejor para el país. Es verdad, eso hay que buscar para nuestra salud y bienestar. ¡Feliz Navidad desde Huaraz! Saludos para todos nuestros amigos de Huaraz. Nos han escrito de varias partes del Perú. ¡Qué bonito! Muchas gracias por mirarnos. Y en Huaraz hay un queso que es extraordinario, caramba. Sí. Que sería bueno comer en esta Navidad. Y vamos a leer más tweets a lo largo del noticiero. Así que siga enviando también su fotografía. Ideas. Para que si usted se pueda ver videos. Hashtag 90 Feliz Navidad. Pero ¿saben qué? Esta época festiva también las bromas se hacen presentes, por si acaso. Sí, sí, sí. A mí me han hecho una ayer, por ejemplo. Luego les cuento cómo fue. Veamos los muñecos navideños que están causando furor en internet por sus divertidas travesuras. Las bromas por Navidad no tienen cuándo acabar. Y esta vez su muñeco de nieve cobra vida y asusta a los peatones que pasan por su lado. Si usted creía que no se asustaría, observe cómo estas personas que caminan tan tranquilamente son sorprendidas por el simpático personaje. Si se asustará, se apoya. Incluso hay quienes se acercan al muñeco sin imaginar que serán víctimas de una pesada broma. ¡Oh, Dios mío! Si se cruza con un muñeco de nieve en su camino, recuerda que podría llevarse el susto del día, como estas personas que inocentemente ayudaban al hombre de nieve. ¡Oh, Dios mío! 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 No hay duda que los adornos navideños se prestan para sorprender a los distraídos transeúntes, como en este centro comercial, donde un árbol de Navidad humano pone los pelos de punta a más de uno. ¡Suscríbete al canal! A diferencia de los adultos, los niños fueron los que más se divirtieron con el singular pino y los que menos miedo le tuvieron. Si de ayudar se trata, en Navidad todo el mundo está dispuesto a hacerlo, pero tenga cuidado, ya que esto podría suceder. ¡Suscríbete al canal! 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 Este cerdito no está escapando de ser el ingrediente principal de la cena de Nochebuena de este año. Al contrario, está saliendo a disfrutar con sus juguetes de un paseo navideño sobre la nieve. Bien dicen que la Navidad no es solo para los niños, sino también para nuestros amigos de cuatro patas. Observe la emoción con que este perrito prepara su cena para la medianoche. Un verdadero banquete canino para chuparse los dedos. Este can sí que disfruta de la decoración navideña. Con las luces sobre su cuerpo, no le molesta hacer un adorable centro de mesa. Al igual que este erizo bebé, quien es un tierno adorno para la casa. Cuando es Navidad, no solo las personas reciben regalos, sino observa este gatito que cuida minuciosamente todos los obsequios. No hay duda de que nuestras mascotas, no solo las personas reciben regalos, sino observa este gatito que cuida minuciosamente todos los obsequios. Las personas también disfrutan de estas fechas, pero sobre todo, se roban el show. ¿Han visto esa gatita? Parece Lourdes cuando también recibe sus regalos. No quiere compartir con nadie. Son míos. Bueno, y ahora conmovedores videos que muestran cómo pequeños bebés celebran su primera Navidad. Está causando sensación en las redes sociales. Veamos algunos de ellos. Con un bebé en casa, la Navidad es diferente. Y si es por primera vez, mucho más. Esta pequeña grita de emoción con el regalo navideño. Un reno hiperactivo con el que pasará momentos divertidos. Para ella, el regalo es lo de menos, porque es más feliz cuando mamá rompe la envoltura. Sentada al costado del árbol y con grandes carcajadas, la bebé disfruta su modo del momento navideño. Con gorrito rojo, esta bebé no suelta su regalo. Es el primero que recibe en su primera Navidad. Simplemente es feliz jugando con su muñeca. Aunque tiene unos meses de edad, él es bastante grande para abrir sus obsequios. Presta mucha atención a cada detalle porque quiere saber qué hay dentro. En cambio, esta bebé recibe ayuda de Fido para romper su regal. Y es que en esta casa, todos participan hasta el perro. A este bebé todavía le es un poco extraña la Navidad. Y más si es en su cabeza que se vive el espíritu navideño. Un tren para este pequeñín que lo mira entusiasmado. Y es que aunque son los más chiquitos en casa, no serán ajenos a la alegría y celebrarán a su modo su primera Navidad. Y continuamos leyendo los tips que usted nos envía a través del hashtag 90FelizNavidad. Vamos a ver, por ejemplo, los que están llegando ahora a continuación. Y este es de Luan. Dice, saludos a mis abuelitos desde Lima a Cajamarca. Hace 10 años que no los veo. ¡Ay, caramba! Será momento de reencontrarse de repente, ¿no? Este es el momento. Ojalá puedan viajar. Cristian Matos dice, ya estamos listos para el intercambio de regalos navideño familiar. Que nuestro Señor Jesús nazca en vuestros corazones. Y tiene allí todos los regalitos al pie del árbol. Y hablando de intercambio de regalos, ayer también nosotros hicimos intercambio de regalos. Y Lourdes regaló algo muy, muy, muy significativo. Bueno, Ingrid Rolando dice, un saludo a toda mi familia y amigos. Les deseamos una feliz Navidad. Ahí pone el arbolito y el regalito y la foto también de su pequeño. Una cachetona bien bonita, hermosa. Gisela dice, Feliz Navidad. Es familia, la Navidad es familia. En especial con mi hijita hermosa. Ahí está la pequeñita con su gorrito rosado. Un gorrito distinto para la Navidad, rosadito, ¿no? Bien femenino. Y ahora dice, mi conciencia no tiene precio. Ese nombre de tuit con una mano dice, mi familia azul. Una Navidad diferente siempre y mi familia completa. Ahí están los tres pequeños que seguramente le han salido un ojo de la cara. Como a ti, José. Marco Antonio Nolasco González. Coloca una foto de él. Y esta fotografía me parece que es de la Plaza de Armas. Para la familia Nolasco Sosa en Jaén desde Lima. Ahí está el saludo navideño para esta familia. Y a ver, vamos a ver. José Luis, no se olviden de mandar saludos a todo el personal de salud que tendrá que trabajar por fuerza mayor en estas fiestas. Por supuesto que sí. Saludos desde Chiclayo, Hospital Regional de Lambayeque. Gran labor la que realizan sobre todo porque muchos llegan con indigestión o con accidentes, ¿no? Hay que tener precaución en esas fiestas. Katy Ramos dice, Feliz Navidad para todos. Y comparte su fotografía. Tenemos más tweets entonces que están compartiendo a través del hashtag 90FelizNavidad. No se olviden, Javier Espinosa dice, solo dos palabras, Feliz Navidad, pero muchos saludos que vienen de mi corazón para toda mi familia Espinosa Ramírez. Rumbo de Cusco a Puerto de Tén a pasarla con el viejo. Fueron más palabras, no fueron dos, ¿ah? Va con la mascota. Elmer MP dice, un gran saludo desde Lima a nuestros familiares en Puno. Los extrañamos, pasen una hermosa Navidad llena de paz, amor y felicidad. Y ahí está la foto de la pareja con ese arbolito encendido hermoso atrás, ¿no? Jimena Diestra dice, preparados para celebrar en familia Navidad con nuestro nacimiento muy grande. De verdad que está enorme, ¿no? Casi alcanza el techo. Bastante grande y tenemos un tweet más. Cristóbal Delgado, saludos navideños desde Amberes en Bélgica, a la familia Catachura en Lima y Arequipa y la familia Delgado Rato en Lima. Saludos de Sandra, Ali, Joaquín, Leonardo y Cris con nieve, dicen ellos. Feliz Navidad. Bueno, un saludo desde la distancia, pero a través de las pantallas de 90 fines de semana se están acercando a la familia. Y ahora les contamos que la euforia por la Navidad ya se siente en todo el mundo. Sí, definitivamente, millones se esmeran por ser los mejores en la decoración de sus arbolitos y los resultados son realmente extraordinarios. Esta familia sí que ama la comida, por eso no dudaron en decorar su árbol navideño con el alimento que más les gusta, trocitos de pollo bróster. Ellos no se resisten al hambre y empiezan a comerse el crocante adorno que cuelga en cada rama. Sin duda una singular cena de nochebuena en la cual el banquete se traslada de la mesa al árbol. Si hay quienes decoran con pollo, también hay personas que adornan sus pinos con tacos rellenos de piña, como en el caso de esta pareja mexicana que, orgullosa de la gastronomía de su país, optaron por esta exquisita alternativa. También hay algunos que tomaron muchos tragos durante todo el año y reciclaron sus botellas para hacer con ellas algo productivo. Un árbol de Navidad. No hay duda que a veces las bebidas pueden despertar nuestra creatividad y espíritu navideño. Los amantes de los animales tampoco se quedaron atrás en la decoración de nochebuena. Este árbol de perritos representa el amor que tiene la gente por los engreídos de la casa, quienes disfrutan de la Navidad al igual que nosotros. Pero si hablamos de más diseños personalizados, aquí le mostramos el decorado de otras familias que se inspiraron en Disney para adornar sus hogares. Definitivamente en estas casas, Miki, Nini y sus amigos le robaron todo el protagonismo a nuestro querido Papa Noel. Después de ver estos inusuales diseños, solo nos queda afirmar que la Navidad definitivamente hace volar nuestra imaginación. Bien, y un grupo de niños creó su propia versión de la Navidad al mejor estilo peruano. Bueno, ellos grabaron un video cantando Villancicos, nada más y nada menos que en Quechua. ¡Suscríbete! 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 kilómetros al norte de Lima, se ubica esta ciudad portuaria, con hermosas playas, vida marina por todos lados, y donde la gente sabe divertirse al pie de sus aulas. Guarmeí es uno de los lugares donde se practica muchos deportes, como por ejemplo las motos acuáticas, las carreras en bicicletas, competencias de natación y las carreras en motocross para pequeños. Bueno, ahora nos encontramos con Bruno y Yango, dos excelentes motociclistas que el día de hoy nos han demostrado valor, calidad y ante todo perdieron el miedo. ¿Cuánto tiempo ya corriendo con la moto? ¿Un año o dos años? Dos años. Dos años, o sea, desde los dos años has corrido. Sí. ¿No tienes miedo? No. ¿Cuánto tiempo estás corriendo, Bruno? Tres. Tres años. ¿Y qué tal? No hay temor, te caes, te levantas. ¿Cuántas veces te has caído? Seis. Comer es sinónimo de probar todo tipo de platos a base de productos marinos, como el ceviche y el arroz con mariscos, al estilo calentón. Tiene de todo. Tiene también, sígueme, sígueme. ¿También sigue, síme? Sígueme, sígueme también. O sea que voy a comer y me sigue usted. Esto voy a comer y la voy a... Al instante me sigue. La voy a corretear todo el día a usted. Uy, usted me sigue 100%. Pero es soltera casada usted, sígueme. Yo soy viuda. ¿Viuda? Sí, viuda. Con mayor razón, entonces la voy a corretear, ¿ah? Me voy a corretear. Seguro. Se corretear, menos mal. Después de comer y reposar, es obligado a meterse nuevamente al mar. Guarmey tiene un litoral con hermosas playas, peñas y un paisaje que hace a los turistas sentirse en un espacio maravilloso. Dejamos a estos turistas embriagados no solo de emoción en la playa de Guarmey, un lugar que vale la pena visitar para divertirse sanamente, pero sobre todo para estar en contacto con la naturaleza. Bueno, tres horas de viaje más o menos a Guarmey, la misma distancia que hay, por ejemplo, a otro lugar que es también una alternativa para estas fiestas patrias y nos referimos a Luna Guaná. Y si usted es amante de la naturaleza y los deportes de aventura, este destino definitivamente le encantará. ¡Alto! Vas a preparar un chupe de camarones. A solo dos horas de Lima, usted puede disfrutar de una aventura. Realizamos un divertido y suculento viaje a Cañete y su distrito de Luna Guaná y Cerro Azul. Un destino donde encontrará lo mejor de nuestra gastronomía, pero también actividades que le harán palpitar el corazón. Hola, ¿qué tal la experiencia? Asesinante, locazo, estresante, Dios mío, por todo lo que tenía. Al llegar a Cañete por la Panamericana Sur, lo recibirá primero a las playas de Cerro Azul. Aquí la gente hace mucho surf y usted puede aprovechar para que le den una clase a un precio cómodo. Nuestra corresponsal, Mayeli Pacheco, lo hizo. Bueno, tendrá que volver a matricularse. A todo el público en general, que vengan a Cerro Azul. Empezamos ya una temporada de playa de 2018. Desde diciembre del 2017 ya estamos todos Cerro Azul preparados para recibir al turista nacional y extranjero. ¡No, no, no, no! Aquí es uno de los pocos lugares donde uno puede atrapar su almuerzo. En Lunaguaná, si desea, puede meterse al río para atrapar estos crustáceos que viven entre las rocas y luego llevarlos a la olla para preparar chicharrón de camarones o acompañando a la tradicional sopa seca. Hay camarón de río y camarón de tierra también. ¿Así? Sí, esos que caminan por la calle son los camarones de tierra. Ahorita con el olor van a venir. Sí. Afeitura, ¿no? Es mi favor. Y no le quede duda que del viaje regresará con unos kilitos de más, porque la cara pulcre es contundente y sabrosa. Yo en lugar de sopa seca la llamaría sopa chola. Uy. Y ahora con ustedes, señores, la sopa atómica. Es la que las esposas más piden para sus parejas. Sepa por qué. Esta sopa es a base de muimuy. Los primeros turistas que vinieron acá a Cerro Azul, como fueron la familia Barreda, la familia Gallo, decían que esta sopa era afrodisiaca. Sus relaciones sexuales son más exitosas. Entonces, por eso le pusieron la sopa atómica. Sí, porque mi abuelita solamente decía sopa de muimuy. Primera vez que vengo a Luna, ¿no? Y es precioso. ¿Y qué le pareció? Bellísimo. De verdad, es muy lindo. Me encanta. El clima es muy rico. Y las personas son muy cálidas. De verdad, me encanta. Si va con los pequeños de la casa, puede hacer recorridos en motocard. Si sus hijos son más grandes, puede ir por el río Cañete, surcándolo con botes inflables y terminar la jornada haciendo cano. Si quiere conocer un lugar espectacular cerca a Lima, Cañete y sus distritos de Lunaguaná y Cerro Azul son una fantástica opción para vivir adrenalina pura, comer bien y relajar el alma con la belleza de sus atardecidos. ¡Oh, el manchapecho es delicioso! No me pierdo ni uno cada vez que viajo para allá. Bueno, y hay una variedad en todo el sur de nuestro país. O sea, tienen algunos con la papa seca, otros con la papa fresca, otros le ponen distintivos que hacen diferente a cada uno de estos platos en cada sitio, no en chales, en malas. Sí, 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 es verdad. Bueno, vamos un poquito más lejos. Vamos a Tarapoto, Selva Viva. Es el refugio natural donde los animales rescatados de traficantes y maltratadores son cuidados por personal especializado con la esperanza de reinsertarlos nuevamente a su hábitat natural. Este no es un zoológico, sino un refugio de la naturaleza. Acompáñenos a conocer Selva Viva en Tarapoto, un lugar donde sus singulares inquilinos han sido rescatados de las manos de los traficantes de animales o aquellos que los tenían en malas condiciones. Aquí son cuidados con mucho cariño y el objetivo es tratar de reintegrarlos en corto tiempo a su medio ambiente. Aunque algunos como Beto, el sajino, no quiere irse al ver que todos le hacen cariñito. Él fue bautizado con este nombre en honor al albañil que le hizo su jaula y que dejó huella. Hizo el tema de la jaula, los corrales, tenía un olor en particular. Entonces sus compañeros en honor a él... Beto huele un poco fuertecito. Entonces en honor a él lo bautizaron también a... Al albañil que se llamaba Beto, tenía que ir. ¿Qué le olía más fuerte a él? Tenía un buen alacrán. Entonces en honor a él le pusieron ese nombre acá a Beto. Dice que a ese albañil le decían avión fumigador también. También, pero no. Porque veneno lo llevaban en el ala. ¡Qué buena! Ven, besito, besito. Cariño es lo que más reciben estos animales. Don Fausto ama a los guacamayos y loros y no deja de darles piquitos. Besito. ¿Eso fue con lengua? Claro, fue con lengua. Maestro, usted ya tiene su arena, ahí está entre dos. ¿Y cuando llega a su casa su esposa le da beso o no? Claro, también. ¿Al estilo loros? Igual que el lorito también. Don Fausto revivió prácticamente a muchos de los guacamayos que ahora cuida. Llegaban casi moribundos al ser transportados en cajas por traficantes que los hacían dormir con somníferos. Ahora no lo dejan de besar. Yo siento alegría, siento esta distracción. Siento también que me pasa el estrés aquí con estos animales. ¿Qué piensas de las personas que a veces los maltratan o los tienen así? Bueno, digo, no les deben maltratar a estos animales, son indefensos. Pues deben tratarles bien. Lo he escuchado, lo he escuchado, lo he escuchado. Estamos a la primera vista. Estos loros me dicen que hablan. ¿Qué? ¿Cómo? Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. En Selva Viva no solo se sentirá que está en un pedazo de la selva, sino que podrá disfrutar de su reserva natural de plantas y flores. Aquí una de las estrellas son las plantas carnívoras. Por decir con la boca abierta, esperando que venga un insecto, se pose y se cierra. ¿Es carnívora? Carnívora, son las plantas carnívoras. Esto, hasta que no lo consuma todo el insecto, no abre. También existen muchas plantas medicinales. La más extraordinaria proviene de la India y se ha adaptado muy bien a la selva de Tarapoto, la moringa. La moringa tiene varios beneficios. Uno de ellos es una fuente de energía. Es como si, con una cucharadita, es como si te tomaras un vaso de Red Bull, más o menos. O sea, aparte tiene proteínas, te ayuda con el tema de la diabetes, es bueno para los riñones, te ayuda a adelgazar. Además de su vegetación y estar rodeado de animales, selva viva es un lugar ideal para que los más pequeños se diviertan. ¿Qué animal te gustó más de todo lo que vas a ver? La tortuga. ¿A ti qué animal te gustó más? El puma. El puma. ¿Y a ti qué animal te gustó? El puma. ¿Y a ti? A ver. La tortuga. La tortuga. Si va a Tarapoto, escápese a Selva Viva, donde encontrará a muchos animales que aquí encontraron su hogar. Quizá tenga oportunidad de robarle un piquito a estos guacamayos o hacerle un cariñito a Beto, el sajino amoroso. Bueno, y una feria navideña ofrece pavos vivos y a todos los tamaños y colores y precios también, por supuesto. Cientos de personas de toda Lima llegan hasta allá para inigualdable sabor de sus pavos. Si aún no compra su pavo para esta Navidad o no alcanzó el último congelado del supermercado, debe venir a la gran feria navideña en la avenida Nicolás Arriola, donde usted mismo elige el pavo por su peso y tamaño que desea para su cena. Está pesando 25 a 27 kilos. ¿27 kilos? ¿Y cuando lo matan cuánto resta? Más o menos pierde en todo, 3 kilos menos, 25, que sea 22. ¿Llevan pavos tan grandes? ¿Dónde cocinan? Porque mi orden no entran esos pavos, ¿no? Claro, lo llevan para toda la familia completa. El precio de pavo varía entre 10 soles el kilo del pavo con plumas blancas y 14 el kilo de pavo con plumas negras. La diferencia entre uno y otro, averíguelo a continuación. Los negros son de corral. La diferencia es que su carne son criollos y suavecito. Son crocantes su carne. Y el pavo blanco es de la granja. Dicen que los días de mayor venta serán hoy sábado y el domingo 24. Un solo puesto de la feria puede llegar a vender entre 500 y 700 pavos en esta fecha. También se venden lechones a 18 soles el kilo. ¿Qué es más rico? Ah, pues, siempre. ¿Se siente la diferencia entre la carne del animal que usted elige acá y el congelado que compran en supermercados o en otros sitios? Sí, es diferente. Tiene diferente sabor. ¿Sí? ¿Sabe más rico acá? Sí. Sí, más rico. Estos pavitos lo esperan en la cuadra 14 de la avenida Nicolás Arriola. Anímese por un producto fresco para toda su familia en esta Nochebuena. 9 y 4 de la mañana de la mañana tenemos tweets. Los tweets que ustedes nos están enviando con el hashtag 90FelizNavidad. Ahí lo tenemos. Carlos Ulloa Goya dice, nuestros hijos y nietos son el regalo de Dios. Feliz Navidad, familia. Miren ahí con su pequeñito atrás del carro. Bueno, también tenemos otro tweet, que en este caso es de Natali Tello. Y dice, Feliz Navidad a toda mi familia en Amazonas. Muy bien. Ahí está la foto con la mamá, mira, ¿no? ¿Cómo será por allá la cena navideña, no? Con Cacho, con Cessina. El Pollo Canga. Feliz Navidad para la familia Ramírez Zamachamata, desde Quillabamba, Cusco. Quillabamba, de la zona de selva del Cusco, de la región Cusco. Y ahora, Diego Pung Venegas dice, Feliz Navidad. Saludos desde Tacna para toda la familia. Venegas, Paca y Caxa, nacimiento listo, dice. Una feliz Navidad para todo el Perú. Y está bonito ese nacimiento y con los regalos también allá abajo. Sí, Esther María nos coloca la fotografía de su pequeñita Feliz Navidad para todos. Bendiciones, como un angelito está ahí, vestida. Linda la pequeña. Y ahora tenemos de Benjamín Lauro Lirven que dice, les deseamos a todos una Feliz Navidad. Saludos de la familia Lauro Gómez. Qué bonita, mira la chimenea. Está lleno de regalos, ¿ah? Qué buena decoración. Manuel Morán, salud allí con una fotografía. Que en esta Navidad Dios los bendiga y que todo sea unión familiar. A tomar con moderación en estas fiestas. Ya sea con vino, champán o lo que quieras. O cervecita. También. Y Christopher dice, este año en mi casa es diferente la Navidad porque mi hermanito pasará su primera Navidad. Mira. Claro, hay mucha ilusión, ¿no? Se ha cumplido, seguramente, hace un añito, ¿no? Claro, es la primera Navidad, es un acontecimiento. Yu Bernal, una Feliz Navidad para todos. Aquí nuestros pequeños Paquita y Raimi con sus gorritos navideños. Por favor, no revienten tantos cuetes, ¿no? Porque las mascotas se alocan en ese momento. Y Jennifer Aguilar dice, Feliz Navidad, que en esta fiesta todo sea amor y felicidad. Abrazos y bendiciones para todos. Y tiene la fotografía de su pequeño. Ahí está, más fotografías nos juntan. Marielita dice, junto con la familia. La mejor bendición y la llegada del niño Dios nos llene de esperanzas y amor a todos los peruanos. Son los deseos de la familia Inga Gal, Garlaza. O Galarza debe ser, ¿no? La familia Inga Galarza. Y acá está Josi González. Dice, Primera Navidad de mi gordo, feliz de tenerlo a mi lado. Que pasen una linda Navidad junto a sus seres queridos. Por supuesto que sí, con la familia, con nuestros hijos, con sus padres. Feliz, ¿no? En este 2017 hay nuevos padres. Y Sandra Cassiano dice, los amo a mi familia. Un saludo especial a mi papá, que está en Estados Unidos, lejos, en distancia, pero cerca en mi corazón. Celebremos el nacimiento de nuestro Salvador. Feliz Navidad. Ya acabó esta semana tan difícil para nuestro país. Entonces hagamos una pausa en esta tensión y tenemos ya las fiestas navideñas para compartir en Familia y Unión. Pero hablando de la coyuntura que hemos vivido esta última semana, ahora vamos a tener un enlace en vivo con nuestro compañero Juan Carlos Portilla, que se encuentra en la casa del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué novedades hay por allá? ¿Cómo pasará Navidad por allá? Juan Carlos, buen día. José Lourdes, ¿cómo están? Buenos días. Así es. Bueno, ayer el presidente de la República dio un mensaje a la Nación nuevamente en el que señalaba que iba a reflexionar sobre las decisiones que iba a tomar en los próximos días. Y hay, como ustedes ven, una gran cantidad de automóviles, algunos de seguridad y otros de ministros de Estado. Por lo menos hemos visto a dos, el ministro Bruno Yufra de Transportes y la ministra Cayetana Aljovín de Desarrollo e Inclusión Social. Hace algunos minutos llegó el congresista Gilbert Violeta de la bancada de Peruanos por el Cambio. Así que, agitada mañana en la casa del presidente, en estas evaluaciones que viene haciendo, estas reflexiones que viene realizando en lo que podría ser relevos en el gabinete ministerial. Recordemos, Lourdes, José, que ya el ministro del Interior, Carlos Basombrío, ha manifestado su intención de apartarse del cargo, ya ha presentado su renuncia. Y en los próximos días estaría designándose a su relevo a la persona que va a continuar con el trabajo en el Ministerio del Interior. Así que, todo este movimiento de seguridad y ministros y funcionarios que llegan a la casa del presidente, refleja toda esta actividad, toda esta acción que viene desarrollándose por parte del jefe de Estado. En esta reflexión que viene tomando luego el resultado en el Congreso, no se alcanzaron los votos para la vacancia, pero el presidente sabe que necesita recuperar, de alguna forma, la confianza. Ya que, en este debate, salió muy mellada la figura del jefe de Estado, Lourdes, José. Bueno, inusual lo que vemos ahí, Juan Carlos, durante toda esta semana, me refiero a la casa del presidente, pero Pablo Kuczynski, ya que parece que el Palacio de Gobierno se ha trasladado a la calle Choquehuanca, allá en San Isidro, ¿no? Se han realizado todas las reuniones allá, los ministros acuden, acuden también partidarios de Peruanos por el Cambio, y en este caso Gierbe Violeta, que es presidente de Peruanos por el Cambio. Entonces, parece que se ha trasladado al Palacio de Gobierno prácticamente a la calle Choquehuanca, en San Isidro. Algo que no ocurría con otros presidentes de la República. Ahora, es muy probable que está toda la tensión allí, en la casa del mandatario, entonces allí se va a celebrar Navidad. ¿Sabemos quizá, Juan Carlos, ha trascendido de repente que sus hijas vengan, la familia, los nietos, de repente viajen en esta oportunidad? Sí, bueno, no está previsto, en todo caso, por lo menos en la agenda del presidente, alguna reunión, de repente algún encuentro familiar. Aquí, en todo caso, como pueden observar, entrada y salida de vehículos continuamente, en el marco de esta, como decía, reestructuración del gobierno que va a ser el jefe de Estado. Así que, estamos atentos a todos estos movimientos, ingresos y salidas, por parte de personas que viven, en todo caso, o que vienen a visitar al mandatario, en relación a lo que viene, o lo que va a ocurrir en los próximos días. José Lourdes. Sí, es verdad. Momentos todavía en los que hay pendientes decisiones para tomar de parte del presidente de la República, evaluaciones, cambios en el gabinete ministerial. Y lo que sí llamaba la atención en el Palacio de Gobierno era que no había ni nacimiento, ni árbol dentro, cosas que sí se hacían años anteriores, ¿no? Sí. Esta ha sido una crisis política muy, muy fuerte. Bueno, no sabemos si, finalmente, la familia del presidente vendrá a acompañarlo en este momento, pero de que el presidente, Pedro Pablo Cuchigia, ha recibido un regalo adelantado de Navidad, no cabe duda. Es no ha sido vacado y, finalmente, permanece en el cargo. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado, que tenga un feliz sábado y nos vemos mañana antes de la siena. Sí, para celebrar un poquito de Navidad participados, lo dejamos con Fiorella Rodríguez y 90 Show. ¡Feliz Navidad, Fiorella!